El renacimiento del gran rey Simio 401. En el mundo del abismo del reino de los dioses, Yeshun borró el alma del subrey ángel, y el alma se movió hacia el poder original del emperador demonio. A diferencia de los cuerpos de alma ordinarios, no hay runas en el origen del emperador demonio, sólo una cosa parecida a una semilla, suspendida silenciosamente allí. Por más que estudió, no pudo comprender el misterio. Al final, Yeshun sólo pudo atribuirlo a los diferentes orígenes de los dos universos. A medida que pasa el tiempo, el alma de Yeshun casi ha llegado a su límite en el origen del emperador demonio. Aunque el poder supremo no puede borrar su alma, puede sellarla, al igual que el subángel que borró. Al igual que el rey, quedará congelado aquí para siempre. Hace demasiado frío. Será mejor que volvamos y observemos los movimientos del rey de los ángeles. Lo estudiaremos más tarde cuando tengamos tiempo. Inmediatamente, el juez especial de Yeshun se fue, pero el origen del emperador demonio todavía estaba aquí. Es la fuente del poder divino y puede mejorar la fuerza de los dioses. Si la gente se lo quita, el poder divino desaparece y, cuando llegue el momento, la cultivación de los dioses la velocidad disminuirá mucho. Siguió el pasaje que se alejaba del origen del emperador demonio, y su alma y cuerpo casi congelados se recuperaron gradualmente. Pronto, Yeshun encontró el pasaje para salir de este abismo, y una runa retorcida quedó impresa en la pared del pasaje. Era un enorme nueve, y ráfagas de viento cálido soplaban desde el pasaje. ¿Es el noveno nivel del mundo del abismo? Parece que esos dioses lo adivinaron bien. Hay nueve niveles en el mundo del abismo. Recuerdo que había rumores de que había un dios antiguo en el octavo nivel. No sé si es cierto, pensando en ello, Yeshun pateó con fuerza el suelo con ambos pies, y la tierra dura fue pisoteada hasta formar un enorme agujero en un instante. Su cuerpo era como una bala de cañón, elevándose hacia el cielo desde el pasaje y volando rápidamente hacia el mundo del abismo en el octavo nivel. Una luz débil emanaba de la pared. A medida que se acercaba cada vez más al mundo del abismo del octavo nivel, el aliento frío en el aire se hacía cada vez menor. Incluso las extrañas leyes que suprimían el poder de su alma casi habían desaparecido. Habían desaparecido. Pronto, Yeshun llegó al octavo nivel del mundo Shenzhen, y un número ocho impreso con runas apareció en la pared de al lado. En este nivel, el aire helado ha desaparecido por completo, al menos ahora no puede sentirlo en absoluto, y el poder del alma surge casi sin obstáculos. Después de un tiempo, los intrincados pasadizos de todo el mundo del abismo del octavo nivel se presentaron completamente en su percepción, como un mapa 3D, e incluso una pequeña piedra apareció claramente en él. ¿Hay alguien? Pero parece que está muerto. ¿Es el legendario dios antiguo? ¿El pionero de las runas de vida y las runas del alma? Involuntariamente, Yeshun siguió el mapa 3D en su mente, siguió el pasaje y caminó hacia el cadáver que no tenía signos de vida. ¿Y qué hay de destrozar el espacio y seguir adelante? Yeshun tampoco podía hacerlo. Las leyes del universo alienígena cubrían todo el mundo del abismo, bloqueando el poder de las leyes que él entendía. Si quería destrozar el espacio con éxito, tendría que ir al séptimo nivel. No hay criaturas divinas aquí, al menos ninguna de ellas se ha desarrollado. Sólo hay manantiales uno tras otro, de los que brota un fuerte poder divino. Es sólo que el poder divino en algunos manantiales es más intenso, mientras que en otros es más raro. A lo largo del camino ha visto miles de manantiales divinos de diferentes calidades. Unos días después, Yeshun llegó al lugar donde se encontraba el cadáver del dios antiguo. Había varios manantiales especiales cerca, que parecían haber sido refinados. Fueron extraídos de la tierra y las rocas e integrados en un mundo sin vida. Yeshun no es ajeno a esto. Estos mundos divinos son exactamente los que aterrizaron en el mundo del abismo del sexto nivel. Consisten en un vasto mundo y un manantial divino. Estas son las runas de vida y las runas del alma incompletas. ¿De verdad es él? ¿El señor del origen? Sin darse cuenta, Yeshun vino muy lejos del cuerpo, dos runas torcidas a las que parecía faltarles parte, profundamente impresas en las piedras del suelo. Puntos de luz cristalina destellaban sobre él, haciéndolo muy visible. Luego fijó su mirada en el cadáver de Xi'an Xi'an Rusen. El hombre llevaba una armadura hecha de hilos de oro y jade, y una corona en la cabeza que ataba completamente su cabello. Su piel blanca y tierna todavía estaba muy rosada y parecía que estaba dormida. Es sólo que la vitalidad en su cuerpo ha desaparecido por completo, su energía y sangre se han solidificado, y hay un aura de silencio en el mar divino. Yeshun suspiró, el maestro del origen que podía crear runas de vida y runas del alma en realidad estaba sentado en el abismo en la oscuridad. Con un suave aliento, el polvo de las dos runas incompletas desapareció sin dejar rastro en un instante. Lo que originalmente estaba cubierto de polvo fue revelado desde abajo. El poder de las dos runas fluía entre sí a través de las líneas en el suelo, rodeando una piedra, cristalina, con algunas runas subiendo y bajando constantemente. Yeshun extendió su mano para recoger el cristal, pero de repente apareció una fuerza extraña y bloqueó su mano. ¿Límite? Parece que esto es muy importante, de lo contrario el señor del origen no lo protegería con el poder de las runas. Inmediatamente, el poder de las runas en el cuerpo de Yeshun circuló y el poder divino dorado y plateado envolvió su brazo. La barrera que lo había estado bloqueando en ese momento se volvió invisible. En un instante, su palma penetró fácilmente la pantalla de luz y tocó el cristal. Luego lo sacó y lo miró en su mano. El enorme poder del alma surgió y se vertió en el cristal. Zumbido. El cristal vibró, levitó directamente desde su mano y aterrizó en el suelo no muy lejos. Una figura apareció del cristal. Para aquellos que vengan después, poder sacar esta piedra de cristal significa que han cultivado el poder de las runas a un nivel sin precedentes y sin precedentes. Así es, soy el descubridor de las runas, el maestro de su origen y el creador de las runas en ese entonces. En la batalla en la tierra, el rey de los ángeles lideró un ejército para atacar la tierra de origen. Fui derrotado, así que sólo pude tomar a los dioses restantes y escapar aquí con la ayuda de la voluntad del universo. Sin embargo, los ángeles los perseguían. Al final, descubrí su objetivo, la fuente del poder divino. Estaba en el mismo reino que el señor supremo. No pude derrotar al rey y su vángel. Sólo podía confiar en el poder divino. El origen lo congeló en el noveno piso. También me lastimé debido a esto y finalmente morí aquí. Mi sucesor, espero que crezcas lo antes posible y protejas el origen del poder divino. Es la fuente de nuestra raza divina. Si se destruye, toda la raza divina quedará en ruinas a partir de ahora. En ese momento, la imagen desapareció. El señor supremo de una generación cayó así, e incluso antes de morir, todavía estaba preocupado por el futuro de los dioses. Yishun suspiró y preguntó cómo podía el subrey ángel ser tan idiota como para estar en el origen del emperador demonio, esperando morir. Resultó que el señor del origen lo consumió a la fuerza en cúbitos de hielo. Sin embargo, el señor del origen también pagó un alto precio, pues las viejas heridas reaparecieron y murió. El señor supremo de una generación cayó en silencio, y antes de morir, también refinó algunos manantiales divinos, que se activaron en un tiempo fijo y se sumergieron en el mundo del abismo superior. Yishun miró a su alrededor y vio que había más de una docena de mundos de manantiales en los pasajes cercanos. Simplemente agitó su mano y cambió el momento en que los manantiales llegarían al mundo del abismo. Al mismo tiempo, arrojó uno directamente al mundo del abismo en el primer nivel. Después de unos días más de retraso, reunió miles de manantiales divinos, los refinó hasta convertirlos en ese tipo de mundo divino, los colocó cerca del cadáver divino del señor del origen y estableció el tiempo de activación. Solo entonces se dio la vuelta respetuosamente y se fue. Se puede decir que el señor del origen es la mitad de su maestro. No solo le enseñó las runas, sino que también era un hombre fuerte que se preocupaba por la situación general. Solo mediante los sacrificios de muchos antepasados poderosos se pudo lograr esta paz de corta duración. Yishun siguió el pasaje y llegó a la entrada del mundo del séptimo nivel. Las leyes de los diferentes universos aquí se han debilitado mucho. Aunque no puede atravesar el espacio ni viajar, ya puede volar. Con solo un pensamiento, su cuerpo se levantó del suelo y voló hasta el séptimo piso a lo largo del pasillo. Sin las restricciones de la ley, con solo unas cuantas respiraciones, había llegado al séptimo piso. Una vez aquí, el poder de la ley no tenía paralelo para él. Con un movimiento de su mano, apareció una grieta espacial oscura. No muy lejos de él. Los señores de la ley que estaban concentrados en practicar en el séptimo mundo del abismo sintieron instantáneamente que las ondas de la barrera espacial se desgarraban. Uno por uno, difundieron su conciencia espiritual y pronto llegaron a la fuente de la fluctuación. ¿Grieta espacial? Podría ser que el dios antiguo haya llegado. ¡Qué poder tan aterrador! Si quieres destrozar las grietas espaciales en el mundo del abismo, necesitas estar al menos dos niveles más arriba. Este es el séptimo nivel. Un ser que puede destrozar el espacio a voluntad es al menos una persona fuerte en el noveno nivel. ¿Pero realmente existirá el noveno nivel? ¿O sólo se requiere la fuerza de los dioses antiguos para viajar a través del vacío? ¿Podría ser que los antiguos dioses del mundo del octavo nivel hayan salido? Los manantiales divinos de los últimos días han vuelto, completamente diferentes de los intervalos de tiempo anteriores. Por desgracia, no podemos adivinar los pensamientos del señor dios antiguo, así que debemos seguir practicando rápidamente. Pronto, el alarmado mundo del séptimo nivel volvió a la calma. Hasta ahora, todos sólo sabían que había dioses antiguos en el octavo nivel, pero nadie los había visto nunca. También hay rumores de que hay una isla flotando en el cielo del reino de los dioses, y sólo seres superiores a los dioses antiguos pueden abordarla. Alguien que no creía en el mal lo intentó una vez, pero después de saltar diez mil metros, un trueno del cielo cayó y lo derribó. Ni siquiera el señor de las leyes de una generación pudo resistirse al trueno. Piensen en lo aterrador que es. Después de que Ye Shun rompió la grieta espacial, se dirigió directamente a la ciudad divina. No se fue a toda prisa, sino que extendió el poder de su alma para buscar rastros de Xiao Xing Muo. Ye Shun pronto descubrió la marca y también estaban Escar y Long Toit. Luego movió los pies y se dirigió rápidamente hacia allí. En el primer nivel del mundo del abismo, Xiao Xing Muo y los demás estaban mezclados entre la multitud, esperando en silencio que se abriera el mundo del manantial divino. Esta vez, el mundo apareció en el primer piso, y todos los dioses cercanos corrieron aquí, esperando fuera de la cortina de luz, esperando la oportunidad de entrar. La capa más interna todavía está ocupada por el dios verdadero, seguido por el dios superior, el dios medio y el dios inferior. Después de casi diez mil años de práctica, Xiao Xing Muo ya ha crecido hasta el nivel de un dios de alto nivel, y su verdadera fuerza no es débil entre los verdaderos dioses. Aunque Escar y Changya no son tan fuertes como ella, se han convertido en dioses de nivel medio. Con la ventaja de las artes marciales, aún pueden enfrentarse a algunos dioses de nivel alto. Mientras todos esperaban en silencio, de repente apareció una pequeña areta en el vacío y una figura dorada salió lentamente. ¿Quién es esta persona? Vino aquí a través del espacio. ¿Quieres ser tan pretencioso? Entre los verdaderos dioses, un dios mostró un toque de alegría en sus ojos. Sin embargo, la figura miró levemente y luego mostró una sonrisa. Pequeño Xing Muo, el sonido no era fuerte, pero resonó directamente en todo el pasaje. En un instante, los verdaderos dioses ya no estaban tranquilos, ¿quién es este tipo? ¿Se atreve a llamar a la bruja que rompehuevos por su nombre? ¿No tienes miedo de que te rompan los huevos? Es un buen espectáculo. Recuerdo que la última vez hubo un tipo que llamó a la bruja rompehuevos y a o Xing Muo confiando en la fuerza de su maestro de medio paso, e incluso ahora dos huevos aún no han crecido. Maldita sea, eso es demasiado duro. Han pasado mil años, ¿verdad? Probablemente sea inútil cultivarlo en el futuro. Estoy acostumbrado a los días y nuevos, así que estoy seguro de que será difícil acostumbrarme a él cuando crezca. Un grupo de verdaderos dioses hablaban entre ellos con cautela, temiendo que el pequeño Xing Muo los escuchara. Sin embargo, lo que los sorprendió fue que Xiao Xing Muo se quedó en shock. Después de girar la cabeza, las lágrimas brotaron de sus ojos color la banda. Un gran grupo de dioses quedó inmediatamente atónito, completamente confundidos en cuanto a qué canción se estaba cantando. Maestro, por fin has vuelto. Las palabras fueron como un rayo caído del cielo, y los verdaderos dioses que acababan de estar en estrecho contacto entre sí quedaron inmediatamente atónitos. Maestro? Entonces recordaron la leyenda de hace diez mil años. Xiao Xing Muo era originalmente un ser humano común y corriente. Un día, un misterioso hombre mono lo aceptó como discípulo. A partir de entonces, su fuerza comenzó a crecer rápidamente. Las batallas transfronterizas son algo cotidiano. Se dice que después de que el hombre mono entró en el mundo divino, alcanzó el reino de un dios superior y mató directamente el cadáver de un dios comparable a la existencia del dios principal. Más tarde, viajó por todo el reino de los dioses e incluso mató al dios principal. Han pasado casi diez mil años. Si realmente es el legendario, ¿dónde estará su fuerza actual? Nadie se atrevió a preguntar, e incluso todos los dioses verdaderos contuvieron la respiración, sin atreverse siquiera a exhalar. Sólo una bonita figura cerca de la cortina de luz giró sus hermosos ojos y miró a Yeshun con curiosidad. Vamos, cambiemos de lugar y hablemos. No hay necesidad de entrar en este mundo de manantiales divinos. Tengo algunos más aquí. Te daré uno más tarde, y Yeshun agitó su brazo ligeramente y agarró directamente al pequeño Xinguo del equipo del dios verdadero. Changya y Scar también parecían emocionados, especialmente Changya, quien comenzó a gritar fuerte desde lejos. Sin embargo, sus palabras provocaron una tormenta entre los muchos dioses. No hay necesidad de entrar en el mundo de la fuente divina. Tengo algunas más aquí y te daré una más adelante, ¿cuándo se volvió tan inútil el manantial divino? Los hermosos ojos de Michelle estaban llenos de sorpresa e impotencia. La persona que al principio no era mucho más fuerte que ella ahora ha crecido hasta el punto de poder regalar la primavera divina a los demás a voluntad. Yeshun condujo a Xiao Xing Nguo y los demás a la grieta espacial y se trasladaron a la ciudad divina. Encontré un lugar de descanso al azar y me senté. Maestro, después de diez mil años, pensé que había olvidado a Xing Nguo, el pequeño Xing Nguo se sentó junto a Yeshun y bajó la cabeza mientras hablaba. Yeshun le frotó suavemente la cabeza y dijo. Pequeña niña, ahora eres una diosa de alto rango, todavía eres como una niña que no ha crecido, el rostro de Xiao Xing Nguo se sonrojó levemente. Maestro, frente a usted, siempre seré un niño, jefe, Xing Nguo te extraña mucho. Hablas conmigo y con Scar todos los días. Nos zumban los oídos. A su lado, el cuerpo de Chang Nguo se encogió hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de un gato, tumbado directamente sobre la mesa comiendo barbacoa y bebiendo vino. Aunque ahora era un dios intermedio, simplemente le gustó ese bocado. Scar asintió tímidamente. La emoción en su corazón estaba bien disimulada, a diferencia de Little Xing Nguo y Chang Nguo, quienes lo tenían todo escrito en sus rostros. No podré quedarme mucho tiempo cuando regrese otra vez. Pasé por aquí para ver cómo estabas. Ahora que el clan de los ángeles ya no está en silencio, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que ataquen aquí. De lo contrario, deberías regresar primero al reino de Dios. Cuando la situación se calme, podrás salir de nuevo, y Eshun expresó con calma lo que pensaba. No explicó mucho sobre las otras situaciones. El clan de los ángeles era extremadamente poderoso y saber demasiado solo les causaría problemas. Maestra, ¿es peligroso no levantarse? Xiao Xing Nguo inclinó la cabeza y miró a Eshun en silencio con sus ojos la banda. Jefe, tenemos que avanzar y retroceder junto con usted, no puede abandonarnos para que luchemos solos. Dijo Chang Nguia después de devorar un pollo asado entero. Scar también se levantó del taburete. Rey, por favor déjanos seguirte. Scar, no tienes que ser tan cauteloso. Y Eshun suspiró. El poder en el reino de los dioses es muy débil. Me preocupa que los ángeles lancen un ataque desde el caos y destruyan el reino de los dioses. Ya que no estás dispuesto, olvídalo, después de decir eso, mostró una mirada exagerada de decepción. Cuando Xiao Xing Nguo lo vio, sus pensamientos se sacudieron. Maestro, estamos dispuestos a ir al reino de Dios y protegerlo para usted, ¿verdad, tío diente largo y tío Scar? Scar mostró una mirada extraña en sus ojos, abrió la boca y finalmente asintió y aceptó la decisión de Xiao Xing Nguo. Está bien, te llevaré después de la cena. Recuerda, no dejes que ningún ángel se vaya. Y Eshun asintió. Una hora después, Chang Nguia destruyó una docena de trozos de barbacoa del tamaño de un rinoceronte. Después de pagar el precio, Xiao Xing Nguo parecía reacio a desprenderse de ellos. Y Eshun se frotó la cabecita y dijo, está bien, esta guerra terminará pronto. Protejan el reino de Dios para el maestro y no permitan que los ángeles se aprovechen de él. Inmediatamente, atravesó directamente el vacío en el reino de Dios con medio paso del poder de la ley suprema, contactó con el reino de Dios y luego envió a Xiao Xing Nguo y los demás adentro. En el pasaje vacío, Scar parecía solo y preguntó con un diente largo y despreocupado. ¿Qué pasa? Veo que estás muy infeliz. ¿Hay algo en tu mente? El pequeño Xing Nguo también se inclinó y dijo, tío Scar, ¿no estás feliz de ver a la maestra? Y vamos al reino de Dios. Tu familia debe estar esperando con impaciencia. PFFT, el Chang ya a su lado sonrió, el líder no tiene familia, sigue siendo un solitario, un completo viejo virgen, al igual que el jefe, se escapó tan pronto como vio a la mujer mono. ¿En serio? Xiao Xing Nguo tiró de Chang ya con curiosidad y los dos comenzaron a chismear sobre el pasado de Yeshun y Scar. Solo el rostro de Scar parecía abatido. Rey, ¿somos todavía demasiado débiles? Bajando la cabeza, Scar miró atentamente el manantial divino en su mano que había sido comprimido hasta formar una bola redonda. Vio que las palabras del rey eran solo una excusa, pero no pudo refutarlas. ¿Qué podían hacer dos dioses intermedios y un dios superior? En una guerra así, incluso el legendario dios supremo antiguo corre un gran riesgo de caer. Después de mirar a Xiao Xing Nguo y Long ya a su lado, Scar volvió a mirar la grieta del espacio cerrado. Decidió enterrar este asunto para siempre en su corazón hasta el regreso del rey. Pronto, cruzaron el vacío infinito del caos y descendieron al mundo del reino de Dios. Cada vez que Yeshun estalla repentinamente, el reino de Dios usará un enorme poder de ley para mejorar el nivel y la calidad del mundo. El reino de Dios de hoy se ha vuelto extremadamente enorme, y el árbol del mundo en el centro del mundo ha crecido hasta el punto en que su diámetro excede el de una estrella. El vasto e ilimitado bosque cubre todo el mundo divino, y en una isla se encuentra un imponente templo. Scar cayó allí, caminó directamente hacia el templo y se arrodilló bajo la estatua del dios. ¿Ya lo sabías? Sin previo aviso, una voz resonó en el pasillo. Scar asintió. Rey, Scar espera con ansias tu triunfo. Inmediatamente, una figura dorada emergió de la oscuridad del templo. Tenía cabello y armadura dorados y se parecía exactamente a Yeshun. Este es el clon que ha refinado con éxito la divinidad del dios principal. No hay necesidad de preocuparse. Mi fuerza ha llegado al último escalón. El rey de los ángeles no puede hacerle nada. Lo que le preocupa es que el universo entero sea destruido, provocando la destrucción de toda vida y la caída de los dioses. Hay demasiadas cosas en juego aquí, y ni siquiera yo mismo he contado mucho. El clon dorado tenía una mirada melancólica en su rostro. Su fuerza había alcanzado el reino del señor dios, pero cuanto más percibía su posición y poder, más inescrutable se sentía. Y algunos miedos y preocupaciones aparentemente reprimidos. Pronto, el silencio volvió al templo y Scar salió con expresión tranquila. Siguió la voluntad del rey y enterró todo en su corazón. En el reino de los dioses, Yishun tenía una mirada de impotencia en su rostro. Por supuesto, Scar no se puede esconder, pero sabe cómo poner la situación general en primer lugar, de lo contrario, se distraería de cuidarlos y no podría liberar sus manos y pies para hacerlo. En ese momento, el vacío se distorsionó y una figura cóncava y convexa surgió de la grieta en el espacio. ¿El señor de las leyes? Yishun se dio la vuelta y se quedó allí en silencio. El visitante tenía una expresión solemne y un patrón vacío y retorcido estaba impreso en la piel blanca de su cuello. Gran existencia, el señor supremo ha ordenado que el reino de Dios no debe desgarrar el vacío e interactuar con el reino de Dios, ¿o? Respondió Yishun, ¿te preocupa que Malpite aproveche la oportunidad para capturar mi reino de Dios y luego transfiera sus tropas para atacar el reino de Dios? No, la diosa bajó la cabeza, le ruego al gran ser que me siga al templo supremo. Varios de los dioses antiguos supremos y el señor supremo ya han emitido oráculos. Creo que ya no es necesario. No están ya aquí. Yishun sonrió y luego miró al cielo. Bajad, supremos dioses antiguos, ¿no queréis verme? El sonido se condensó directamente en una onda aterradora y bombardeó hacia las nupes blancas sobre el cielo. Vi que las nupes blancas en el cielo parecían ser penetradas por algo, abriendo un gran agujero en el medio, y luego se disiparon rápidamente por la entrada del agujero. Varias figuras envueltas en leyes aparecieron entre las nupes blancas. En el suelo, la diosa femenina frente a Yishun abrió los ojos con horror. Con sólo una palabra, obligó a salir al Dios antiguo supremo escondido en las nubes. ¿Qué tipo de fuerza es esta? La forma en que miró a Yishun la convirtió en un monstruo. Luego, seis figuras en el cielo volaron y aterrizaron sobre la ciudad divina del caos. El señor del caos rinde homenaje a los seis dioses antiguos supremos, en un instante, todos en la ciudad entera se arrodillaron ante las seis figuras en el vacío. Sé valiente, ¿por qué no te arrodillas cuando ves al Dios antiguo? Inmediatamente, varias figuras más surgieron del vacío. El aura que emanaba de sus cuerpos era mucho menor que la de las diosas originales. Obviamente, eran sólo diosas principales comunes y corrientes. Baja, no estás calificado para ser superior frente a mí. Sin embargo, Yishun los ignoró y en cambio se centró en los seis dioses antiguos supremos. Al mismo tiempo, el poder del alma en su mente surgió, activando instantáneamente el poder de la ley, formando una aterradora fuerza de gravedad que atrajo con fuerza a los seis dioses antiguos supremos desde el aire. Se escucharon seis rugidos consecutivos, y el Dios antiguo supremo, que todavía estaba distante, ahora parecía un hombre gris. ¡Qué valiente eres! Te atreves a atacarnos furtivamente y buscar la muerte. Un Dios antiguo supremo subió del suelo y, con todo su poder divino en movimiento, una fuerza de ley envolvió instantáneamente a Yishun. Bufido. Yishun ni siquiera giró la cabeza y resopló con frialdad. El poder aterrador destruyó instantáneamente el poder de la ley y golpeó con fuerza el pecho del Dios antiguo supremo. Con un chasquido, tan poderoso como el del Dios supremo antiguo, sus costillas se rompieron y cayó como un perro muerto. El Señor Supremo, debe ser el Señor Supremo, el Gran Señor Supremo, por favor perdónanos por nuestra ofensa. Últimamente, los ángeles están movilizando todas sus fuerzas para tratar de abrir el paso hacia el reino de Dios. Por favor, perdóname, uno de los dioses antiguos supremos bajó rápidamente la cabeza. Acababan de entrar en el reino supremo inicialmente. Sería demasiado fácil para el Señor Supremo matarlos, e incluso si realmente murieran, nadie se atrevería a defenderlos. El Señor Supremo es el poder más innovador de los dioses. Nadie ofendería a un Gran Señor Supremo por el bien de un Dios antiguo supremo. Y nadie puede permitirse el lujo de ofenderlo. Vamos. Mi clan de ángeles no vendrá aquí a través de mi reino de Dios, incluso si el rey de los ángeles malpite viene en persona. Y es un agitó su mano y recuperó directamente el poder suprimido por los antiguos dioses supremos. El Dios Supremo antiguo simplemente respiró aliviado y dijo, Gracias al Gran Señor Supremo. Nos iremos ahora sin perturbar su disfrute. Después de decir eso, rápidamente echó un vistazo y salió, pidiendo a otros dioses que ayudaran al desafortunado tipo a levantarse. Etcétera. Justo cuando algunas personas estaban a punto de despegar e irse, una voz majestuosa sonó de nuevo. ¿Vas a revelar tu verdadera forma tú mismo, o debería ayudarte y...? Los dioses cercanos parecían confundidos y no tenían idea de lo que estaba pasando. De repente, el Dios antiguo herido se levantó de repente y arrojó a los dos dioses que lo sostenían hacia Iheshun. Todos sintieron que sus ojos brillaban cuando una figura oscura voló hacia una grieta espacial desgarrada frente a ellos como un fantasma. Sin embargo, Iheshun levantó su brazo, el diagrama de Taiki del caos en su cuerpo giró y una explosión de poder caótico estalló, bendiciendo su brazo. Auge. La dura barrera de vacío se rompió instantáneamente y su brazo se estiró directamente a través de la grieta rota. No mucho después, una figura oscura fue arrastrada por él. ¿Alas? Oh, Dios mío, este tipo es un ángel. Pero las alas de los ángeles no son blancas. Y este aliento parece venir de los nueve inframundos, es realmente malvado, adelante, cuéntame todo lo que sabes. Iheshun presionó sus dedos suavemente y casi le rompió el cuello a la figura. No sé de qué estás hablando. Sólo soy un hombre pájaro mutado. Los ángeles usan el poder de la luz. El poder de la oscuridad que yo uso no tiene nada que ver con ellos. El hombre pájaro negro luchaba con 18 alas a sus espaldas. Agitando salvajemente. Es tan terco. Iheshun negó con la cabeza, y luego el poder divino del caos se vertió en el cuerpo del hombre pájaro a lo largo de sus brazos. Pronto la marca y el sello que sellaban su corazón y su cabeza se rompieron. Luego agitó su mano izquierda y sacó directamente el corazón del hombre pájaro negro. Golpe, 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 golpe. Después de abandonar el cuerpo, el corazón todavía late en el aire. Es un buen método de ocultación, pero ¿por qué tu maestro no te lo dijo? Este tipo de método no puede engañar a los ojos del supremo de medio paso. Soplo. Iheshun apretó los dedos con fuerza y, al instante, el corazón explotó en el vacío. En el interior, se reveló una bola de luz gris redonda con una sombra imaginaria de 18 alas. Soplo. ¿Eres el rey dios? ¿El rey dios que fue exiliado por mi rey en el espacio dimensional caótico? Imposible, ¿cómo pudiste regresar? No puedes regresar. Al escupir una bocanada de sangre oscura, el rostro del hombre pájaro negro se llenó instantáneamente de expresiones de horror e incredulidad. Los dioses cercanos estaban alborotados. Palabras como rey dios, dimensión espacio del caos, etc., refrescaban constantemente su comprensión. Los ángeles oscuros y los reyes divinos no han aparecido durante decenas de millones de años, y nunca han oído hablar de ellos. El único hombre fuerte de nivel real es el rey de los ángeles que traicionó a los dioses y al lugar de origen. ¿Me conoces? Parece que Malpite ha anunciado toda esta información. El propósito debería ser utilizarla para socavar la moral de los protos durante un ataque a gran escala, ¿verdad? Es una lástima que hayas calculado mal. Yo, Ireshun, sigo el vasto caos de regreso al espacio dimensional. No malgastes tus esfuerzos. Todo el vacío ha sido bloqueado por mí. No puedes enviar ninguna información. Incluso si mueres, nadie lo sabrá. Mientras hablaba, Ireshun condensó una runa y voló hacia el corazón de ángel que tenía en la mano. Pronto, la sombra de las alas en el interior quedó envuelta por una enorme runa y la expresión del rostro del hombre pájaro negro se solidificó instantáneamente. Ve y mata a todos tus compañeros. El reino de Dios no necesita la existencia de tu raza angelical. Sí, gran maestro, los ojos opacos del hombre pájaro negro se recuperaron lentamente, pero en ese momento su voluntad había cambiado por completo. La voluntad en el corazón del ángel fue borrada por él, y reformó una voluntad con el poder de la runa del alma. Solamente obedecer su nueva voluntad. Inmediatamente, el hombre pájaro negro de dieciocho alas atravesó el vacío y se fue, y Ireshun le adjuntó un pensamiento. Después de un tiempo, el confundido Dios Supremo Antiguo recobró el sentido y la forma en que miraba a Ireshun cambió instantáneamente. Gran existencia, tú, ¿eres realmente el Rey Divino Supremo? Temblando, el líder, el Dios Supremo Antiguo, se arrodilló y adoró. Reprimió la emoción en su corazón y preguntó. Ireshun asintió. De hecho, había alcanzado la mitad del reino del Ser Supremo. No era mucho peor que el Rey de los ángeles, y no era una exageración que lo llamaran el Rey de los dioses. El Rey de los dioses, él realmente tiene esta fuerza. Su majestad, el Dios Rey Supremo, le da la bienvenida nuevamente al reino de Dios, imploró a su majestad el Dios Rey que vaya a la ciudad en el cielo y guíe a los dioses, los cinco dioses antiguos supremos se arrodillaron en el suelo con expresiones respetuosas en sus rostros. Mientras sus voces se extendían por toda la ciudad divina, todos los dioses servían en ese momento. Nació el Dios Rey, el gran Dios Rey. Si el Dios Rey hubiera estado a cargo de la batalla en el origen, tal vez el origen no hubiera sido destruido, e incluso el universo entero hubiera sido controlado por los dioses. ¿Para gobernar a los dioses? De hecho, necesito ir a ese lugar, pero antes de eso, todavía tengo algunos asuntos personales que resolver, los ojos de Yeshua recorrieron una gran distancia y aterrizaron en otra ciudad divina, donde sintió una atmósfera familiar. Esa ficha de bronce se la dio a un amigo. Supremo Rey de los dioses, por favor permite que el pequeño Dios le pida a alguien que vaya por ti. Ahora que los ángeles están observando con ojos ansiosos, no tenemos tiempo extra, un Dios antiguo y alto se puso de pie. Su cuerpo era tan recto como una torre de hierro, con un brazo alrededor de su pecho y una mirada respetuosa en su rostro. Está bien, te dejo este asunto a ti. Solo envíalos a un lugar seguro. Yeshua retiró la mirada y luego su figura se levantó del suelo y se elevó hacia las nupes blancas en el cielo. Hacer clic. El cielo originalmente despejado de repente se cubrió de nupes oscuras, y innumerables tormentas parecieron advertir a Yeshua, el intruso ilegal. Sin embargo, Yeshua hizo la vista gorda y continuó volando hacia arriba rápidamente, asustando a los pocos dioses antiguos supremos detrás de él para que aceleraran y lo siguieran. Si quieres atravesar con seguridad la zona de los truenos, debes tener una llave especial. Sin ella, incluso el Señor Supremo quedará avergonzado por esos truenos. Lo que les sorprendió fue que después de que los rayos cayeron, fueron interceptados directamente por un escudo de luz gris en el aire y no pudieron aterrizar en el cuerpo de Yeshua en absoluto. Incluso voló rápidamente hacia las nubes, dejando que los truenos se dispararan. Después de unos minutos, el mundo volvió a la calma, los truenos en el cielo desaparecieron y las nupes oscuras volvieron a volverse blancas. Los cuatro dioses antiguos mostraron horror en sus ojos y rápidamente se precipitaron hacia las nupes con las llaves. Cuando atravesaron las nupes y alcanzaron el cielo, una figura dorada flotó ilesa sobre las nupes blancas. ¡Qué poder divino tan fuerte! No me extraña que no vayan al mundo del abismo. Es una lástima que el Señor del Origen haya muerto para protegerlo solo. De lo contrario, tal vez el clan de los dioses tenga otro rey dios. Y Yeshua no pudo evitar suspirar. El Señor del Origen descubrió las runas y fue el pionero de este camino de cultivo. Si no moría, solo sería cuestión de tiempo antes de que llegara a esta etapa. Vamos, es hora de conocer a los dioses del lugar de origen, suspirando, y Yeshua tomó la iniciativa y voló hacia la isla más grande, donde los cuatro señores supremos estaban practicando en sus respectivos palacios. En la ciudad del caos, el Señor del caos miró hacia el cielo. Justo ahora, estaba preocupada de que las personas supremas en la ciudad del cielo se enojaran con ella. Inesperadamente, la otra parte resultó ser el primer rey dios en decenas de millones de años, capaz de competir con el rey de los ángeles. La presencia. Los demás dioses también parecían esperanzados. Se sentían como si estuvieran en un sueño. Todo parecía tan irreal. El dios rey podía competir con la existencia del rey de los ángeles. En este momento, el dios antiguo supremo que se ofreció como voluntario automáticamente miró al cielo, con los ojos llenos de respeto y admiración, y luego, con un movimiento de su mano, abrió una enorme grieta espacial y desapareció en la ciudad divina del caos. El orden aquí en la ciudad del dios del trueno, reino del dios del trueno, es relativamente bueno en todo el reino de los dioses. El Señor del trueno es un pariente cercano de la tribu de los simios. No sólo es físicamente fuerte y flexible, sino que también tiene un control natural sobre el poder del trueno. Por lo tanto, la mayoría de los dioses simios elegirán venir al reino del dios del trueno después de ingresar al reino de Dios. Y la familia de Yuan Jin, debido a las acciones del clan ángel, abandonó el planeta de la vida en el dominio del dios del trueno en el universo, cruzó el vasto mar de estrellas y llegó al reino de Dios. Aquí, la gente de la tribu de los ángeles no puede venir en absoluto. En aquel entonces, el rey de los ángeles destruyó el lugar de origen, arrasó con todo el universo, despertó la voluntad dormida del universo y luego reprimió al rey de los ángeles. Desde entonces, el ejército de ángeles ha comenzado a disminuir, aferrándose a la mitad del universo que ocupa, y ha ido desarrollando su fe. Al mismo tiempo, la voluntad del universo atrajo a este reino de los dioses del caos y puso un sello. Ninguna vida que llevara el aliento de los ángeles podría cruzar el mar de estrellas y llegar a este reino de los dioses. Ahora que vuelve a haber guerra en el universo, este continente será el lugar más seguro. Justo cuando llegó la familia de Yuan Jin, su marido nominal provocó a alguien a quien no debería haber provocado. Maldito chico, te atreves a molestar a la hija de tu señor con ojos sucios, yo, Yuan Lie, nunca estaré de acuerdo. Un grupo de hombres mono con armadura, con la fuerza más baja entre los dioses superiores, rodeó a Yuan Jin y los demás. El hombre que habla es uno de los generales sentados con el señor del trueno, y su fuerza no es débil entre los señores dioses. La hija del señor del trueno representa su escala invertida. Sí, lo siento, yo, no quise decir eso. Con un chasquido, el marido de Yuan Jin se vio obligado a arrodillarse en el suelo por la enorme fuerza. Era sólo un dios de alto rango común y corriente y no pudo resistir la presión del dios principal. Señor, señor, el padre de Yuan Jin salió temblando, nosotros, conocemos al señor de las leyes, y griega. Por favor sea lo suficientemente amable de perdonar a Xiaoxu esta vez, mientras hablaba, sacó una ficha de bronce de sus brazos y un débil poder de ley fluyó sobre ella. Débilmente, Yuan Lie sintió un aura que era incluso más aterradora que la del señor del trueno. Escapar. Justo cuando extendió la mano para tomarlo y observarlo más de cerca, un sonido majestuoso sonó como un trueno. Yuan Lie sintió como si su cabeza hubiera sido golpeada con fuerza por un enorme martillo y todo su cerebro se llenó de un zumbido. La ficha del dios rey supremo puede ser profanada por un pequeño señor como tú. Una figura tan alta como una torre de hierro emergió de repente del vacío. Al mismo tiempo, agarró el vacío con la palma de su mano, tomó la ficha de bronce en su mano y luego se la entregó respetuosamente a la mano del padre de Yuan Jinn. Ven conmigo. El señor dios rey me ha ordenado que te lleve a un lugar seguro. Sígueme al dominio de Hércules. Haré los arreglos para que te quedes en la mansión del señor de la ciudad. El dios supremo antiguo con forma de torre de hierro dijo amablemente que el poder de la ley que originalmente cubría su cuerpo se había disipado hacía mucho tiempo. Dios, rey de dioses. Tú, has reconocido a la persona equivocada, con un estallido, el padre de Yuan Jinn tragó saliva y preguntó con cautela. El dios supremo antiguo de gran estatura sonrió y dijo. Anciano, yo, Zagut, no me atrevo a engañarte. Esta ficha tiene el aura del rey dios y no se puede falsificar. Zagut? Él es Zagut? El dios supremo antiguo Zagut, después de tantos años, finalmente lo volvía a ver. Es tan alto como una torre de hierro, y su cuerpo físico puede considerarse la existencia más poderosa entre los dioses antiguos. Junto a él, un dios anciano se frotaba los ojos borrosos con una mirada emocionada en su rostro. Los demás se quedaron boquiabiertos. El dios supremo antiguo, que no había aparecido en las últimas decenas de millones de años, llegó hoy al dominio de dios y también reveló una noticia explosiva. El rey dios, el único que puede llevar este título, es el gran supremo de medio paso. Esto significa que el clan de dios finalmente ha resucitado y ha obtenido la calificación para estar en igualdad de condiciones con el clan de los ángeles. Entre la multitud, Zhuangin era la más tranquila y también la más triste. Extendiendo la mano, Zhuangin tomó con cuidado la ficha de bronce y la sostuvo con ambas manos. Inconscientemente, las esquinas de mis ojos ya estaban húmedas. El hombre mono que estaba arrodillado en el suelo luchó por levantarse. Miró a Zhuangin con una mirada fría en su rostro. Zhuangin. Eres mi mujer inquebrantable y lo serás por el resto de tu vida. Renuncia a esta idea. Después de decir eso, se dio unas palmaritas en el polvo del cuerpo y luego le dijo a Zhuangin, que estaba tan impresionante en ese momento. Arrodíllate y admite tu error ante mí. Este asunto ha terminado por hoy. De lo contrario, creo que este antiguo dios estará feliz de ocupar mi lugar. Yo me ocuparé de ti. Este y el dios antiguo y alto estaba un poco inseguro. El gran rey dios solo le pidió que enviara a estas personas a un lugar seguro, pero no le permitió servir como matón o guardaespaldas. Ya basta. Zhuangin, yo, Zhuangin, no tendré nada que ver contigo a partir de ahora. Sal de aquí. Zhuangin a su lado estalló de repente y rugió histéricamente. Zhuangin se congeló y el resentimiento en su rostro se hizo cada vez más intenso. ¿Qué? ¿Encontraste a tu pequeño amante? ¿Quieres echarme? Está bien, devuélveme mi ficha. Diciendo eso, Zhuangin sonrió extrañamente y luego usó medios especiales para inducir la sangre en la ficha. La ficha es mía. Quiero recuperarla. ¿Puedes impedirlo? Despreciable. Zhuangin abrazó la ficha con fuerza, el hermano Ie me dio esto, y en realidad derramaste tu propia sangre para reconocer al maestro. Va, mujer apestosa, esto es lo que me dio mi hermano. No puedes tomarlo para ti. Señor dios antiguo, ayúdame a conseguir la ficha. Te diré unas palabras amables frente a mi hermano, Zhuangin burrió triunfante. No. Esto es mío. Hermano Ie, hermano Ie, el dios antiguo y alto dudó, pero finalmente tomó acción. La ficha ya había sido reconocida como su dueño y él solo podía concentrarse en la elección de la ficha. Ja 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 ja. Ustedes, gente humilde, de ahora en adelante, nos separaremos y no tendremos nada que ver el uno con el otro. Zhuangin burrió mientras sostenía la ficha. Sin embargo, en ese momento, la ficha que tenía en la mano de repente estalló con una luz brillante y se liberó de su mano. Al mismo tiempo, una gota de sangre roja salió volando de la ficha de bronce y luego cayó al suelo. En ese momento, la sonrisa en el rostro de Zhuangbupo se solidificó, y pudo sentir claramente que la conexión entre él y la ficha estaba desconectada. No. No. Mi ficha, regresa. Vuelve conmigo. Zhuangin, perra, ¿qué has hecho? Ya sé lo que te pasó. Zhuangin es amable conmigo, pero te atreves a conspirar contra ella. Hoy, como rey dios, he cortado tu destino con ella. De ahora en adelante, nunca nos volveremos a ver y estaremos en un vasto mar de personas. Una voz fuerte se transmitió directamente desde la ficha y resonó a través del vacío. Al mismo tiempo, una gota de sangre salió volando de las yemas de los dedos de Zhuangin e invadió la ficha. Se completó el reconocimiento del maestro. He colocado tres gotas de poder divino de nivel rey dios en esta ficha. Mientras Malpite no actúe por sí mismo, puedo mantenerte a salvo. Guardaré mi bondad en mi corazón y la apreciaré. Entonces el sonido desapareció, y la ficha de bronce había sufrido cambios que sacudieron la tierra en ese momento. Uno tras otro, un aura irresistible emanaba de ella. Incluso el hombre de la torre de hierro, que era el dios antiguo supremo, no pudo soportarlo y no pudo evitar pensar. Arrodíllate y adora. La ficha cayó lentamente en las manos de Zhuangin. Los tres colores, oro, plata y gris, continuaron alternándose entre sí. La palabra original ley se había transformado en una fuente rúnica que contenía el poder de la terrible ley. La palabra dios rey es tan basta como una montaña o un mar, basta, espesa e ilimitada. Vamos, por favor, señor dios antiguo, envíenos allí, después de un largo silencio, Zhuangin se recuperó. Después de recoger la ficha personalmente, se acercó al hombre de la torre de hierro. Sí, te ofendí mucho hace un momento, por favor no te enojes, niña, el hombre de la torre de hierro bajó la cabeza y dijo en tono de disculpa, luego giró la cabeza y le dio a Rubupa una mirada cruel. En un instante, Zhuangin sintió como si una bestia feroz sin igual lo estuviera atacando. Todo su cuerpo se sacudió, las heces y la orina fluyeron y un par de dragones salieron de la cueva. Olvídalo, son solo una pareja después de todo, déjalo que se las arregle solo. En ese momento, Zhuangin, que estaba en silencio, volvió a hablar. El hombre de la torre de hierro asintió y recuperó su impulso, luego abrió la grieta espacial y envolvió a Zhuangin y su familia. Hinger, Hinger. Me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad. Juan Bupo, que estaba casi tirado en el suelo, se levantó del suelo y corrió hacia Zhuangin Kfei, pero el hombre de la torre de hierro resopló con frialdad. Una cortina de luz lo bloqueó directamente afuera. Entonces hubo un destello de vacío, y Zhuangin y una docena de personas desaparecieron en la calle en un instante. Venid aquí, llevaos a este tipo apestoso de vuelta. Está acusado de hacerse pasar por el hermano del señor Dios Rey y de incriminar al amigo del señor Dios Rey. En la calle, en el carruaje tirado por ocho criaturas divinas, la hija del señor del trueno agitó la mano. En un instante, Zhuangin Lía dirigió a la gente y capturó a Zhuangin. Zhuangin. Te maldigo, te maldigo para que nunca seas feliz, y maldito seas Yeshún, solo puedes recoger mis zapatos rotos. Auge. De repente, el color del cielo y la tierra cambió, innumerables truenos surgieron en el vacío y un par de ojos enormes se condensaron en el vacío. Mirando fríamente a Agubupa. Si me provocas, serás castigado por tu crimen. Te castigaré con un alma inmortal y sufriré el dolor de miles de rayos devorando tu alma para siempre. Inmediatamente, una fuerza envolvió a Yuan Bupo y su cuerpo se convirtió en cenizas en ese momento. Una figura translúcida se levantó de las cenizas y luego voló hacia el vacío. Auge. El trueno sacudió al mundo y siguió cayendo del cielo, golpeando el alma de Yuan Bupo. En un instante, su alma ya estaba al borde del colapso. Ja 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 ja, mi alma está destrozada. Maldíceme a vivir para siempre y sufrir por los truenos en el cielo. ¿Y qué pasa con el Rey Dios? Mi alma está destrozada y aún no puedes hacerme nada. En el vacío, el alma de Yuan Bupo estaba cubierta de grietas y parecía haber sentido que su alma estaba a punto de extinguirse. Sin embargo, esos ojos en el vacío todavía estaban inusualmente fríos, y el alma de Yuan Bupo se sintió peluda cuando los miró. Justo cuando pensó que estaba a punto de ser liberado, una runa que emitía luz plateada cayó del cielo y cayó en su alma. En el cuerpo. Las grietas que cubrían el cuerpo del alma se curaron en unas pocas respiraciones bajo la fluctuación de las runas, e incluso sintió que su cuerpo del alma estaba más enérgico que antes. Auge. El cielo lleno de truenos cayó del cielo nuevamente, Yuan Bupo gritó cuando fue bombardeado y los fantasmas lloraron y aullaron como un fantasma solitario. La gente en la ciudad el Dios del trueno no pudo evitar estremecerse, mirando al translúcido a Bupo que estaba siendo cortado constantemente por los truenos y no podía morir sin importar que, todos mostraron un miedo profundo y un poco de merecimiento. Provocar al Dios Rey no es diferente a ahorcarse. Las consecuencias son aún más graves. Inmediatamente, los enormes ojos en el vacío desaparecieron, y sólo una figura quedó prisionera en el vacío, cortada por el poder del trueno, y siguió gritando. En ese momento, en el reino del Dios Oscuro, una figura oscura apareció en un área oculta en la ciudad del Dios Oscuro. Aquí están ocupados muchos ángeles caídos de alas negras. Maestro Arbey, la formación se ha completado. Mientras el poder de la oscuridad y el poder de la luz se inyecten en ambos lados al mismo tiempo, el gran Rey Ángel liderará al ejército de ángeles para venir aquí. Un ángel de dieciséis alas se detuvo. El comandante se acercó a la sombra negra Arbey. Bien, bien. En ese caso, puedes ir a morir. Arbey asintió, y luego su palma blanca penetró fácilmente el pecho del ángel de dieciséis alas, sacó el corazón del ángel y luego lo aplastó. Gran señor Lucifer, Arbey mató a Lorcama y está masacrando a otros ángeles, un ángel caído vio que algo andaba mal e inmediatamente envió un mensaje a un lugar sobre el cielo a través de la marca. Pero entonces una mano blanca penetró su pecho, aplastando el corazón del ángel. La matanza continuó. Arbey había sido transformado por las runas del alma y se había convertido en una marioneta. Su voluntad era muy firme y cumplió resueltamente las órdenes en su mente y mató a todos los ángeles. Los ángeles cayeron en un charco de sangre uno tras otro. Como ángel, él naturalmente conocía la debilidad de estos ángeles, que era el corazón del ángel. Cuando el último ángel caído cayó a sus pies, una figura también envuelta en oscuridad se precipitó desde la dirección de la entrada. Arbey, ¿estás loco? El gran rey de los ángeles llegará pronto y tú te atreves a masacrar a tus propios compatriotas. Efiti? Los ángeles deberían morir. Vamos, déjame liberar tus orígenes para que encuentres tu verdadero yo. Arbey sonrió extrañamente y agitó las dieciocho alas negras detrás de él, atacando al visitante. Loco. Estás loco. Pero no importa, deja que el gran rey de los ángeles cuide de ti. Efiti esquivó su ataque girando hacia un lado y voló hacia la enorme formación que estaba detrás. Ni se te ocurra pensar en escapar. Arbey torció su cuerpo y una esfera oscura se condensó en su palma, y la arrojó hacia Efiti que huía. Auge. El poder de la oscuridad explotó al instante. Efiti no esquivó y resistió el ataque de Arbey. Un chorro de sangre oscura brotó de su boca y su cuerpo se tambaleó sin control, casi cayendo del aire. Loco. Estás loco. El señor Lucifer no debería haberte traído aquí en primer lugar. Pero eso ya no importa, Arbey, solo espera a soportar la ira del gran rey de los ángeles. El rico poder de la oscuridad surgió del corazón de Efiti y rápidamente invadió la enorme formación en el suelo. La formación que originalmente requería de tres ángeles con más de dieciocho alas para conducirla comenzó a funcionar aunque a él no le importaba su vida. Una oscura cortina de luz se elevó desde las formaciones en el suelo, envolviendo a Efiti en su interior. Las alas detrás de Arbey se agitaron y él se agachó hacia un lado de la formación. Siguió agitando los brazos y las alas para atacar la pantalla de luz. Los enormes sonidos y vibraciones continuaron y sus ataques solo pudieron dejar algunos rastros en la pantalla de luz. Ya no es posible. Parece que solo podemos informar al maestro, después de murmurar para sí mismo, Arbey siguió las runas en su corazón y envió un mensaje. Al mismo tiempo, continuó atacando la formación sin darse por vencido. En la ciudad del cielo, en un templo alto y oscuro, una figura oscura abrió los ojos. Entre sus cejas, un relámpago plateado desapareció rápidamente y convergió en su cuerpo. Arbey, ¿no fue a investigar el asunto de romper el vacío? Inmediatamente, otra pieza de información fue transmitida desde el vacío. Después de comprobarla, la figura en la oscuridad se puso furiosa al instante. Maldita sea, Arbey, si todo falla esta vez, te aplastaré hasta convertirte en cenizas. Lágrima. El vacío se hizo añicos y la figura en la oscuridad desapareció rápidamente del templo. Afuera, los ojos de Yeshun se entrecerraron. Sintió el aura del ángel caído y el mensaje del títer Arbey también se transmitió a su alma. Malditos ángeles, aunque estén tan profundamente ocultos, prepárense para evacuar a la multitud y traten de mantenerse lo más lejos posible del reino del dios oscuro. Después de decir eso, rasgó el vacío directamente y huyó rápidamente hacia la dirección del reino del dios oscuro. En ese momento, en la ciudad oscura, Lucifer ya había destrozado el espacio y se atrevió a alcanzarlo. Golpeó a Arbey, atravesó varias paredes talladas con runas y cayó al suelo. ¿Quién eres? ¿Dónde está Arbey? Los ojos de Lucifer se entrecerraron y notó que algo andaba mal con Arbey. Maldita sea, Efiti, detente rápido, no puedes soportar la fuerza del contragolpe tú solo. Dicho esto, se lanzó rápidamente hacia la formación. A diferencia de Arbey, Lucifer no quedó bloqueado. Al azar, un rico poder oscuro estalló, las alas ocultas en su cuerpo emergieron y un rayo plateado apareció lentamente entre sus cejas. En las dieciocho alas, apareció lentamente un símbolo plateado, que era un símbolo de identidad, el rey de los segundos ángeles. Con su incorporación, toda la formación pareció transformarse por completo en un instante, y la intensa luz negra se volvió aún más intensa. Ni siquiera las paredes de la habitación secreta cubiertas de runas pudieron bloquear por completo esta aterradora ola oscura. Afuera, casi todos los dioses del reino de los dioses vieron una columna oscura de luz que se elevaba desde el reino del dios oscuro y se disparaba directamente hacia el cielo. Hacer clic. Un enorme rugido resonó en todo el continente en ese momento. Por fin. Por fin aquí. Dioses del cielo, esta vez yo, malpite, debo transformarlos a todos en ángeles. Vamos, querido maestro, ven a ver este llamado reino de Dios. Hoy por fin estoy aquí. En la formación oscura, la sombra del rey de los ángeles se condensó lentamente desde el vacío, y en su mano, una divinidad plateada flotaba lentamente. Una sombra oscura apareció detrás del rey de los ángeles y desapareció en el espacio subterráneo. Bienvenido al gran rey de los ángeles, durante la formación, Lucifer y Efiti se arrodillaron e inclinaron la cabeza en reverencia. Levántate. Cuando yo conquiste el reino de Dios, te dejaré a ti el cuidado de él. Los enormes ojos de malpite se movieron y cayeron sobre ellos dos. En ese momento, Arbei, que estaba inconsciente, agitó sus alas y voló desde el montón de escombros. Malpite, de verdad que te estás escondiendo muy profundamente. Eres un ángel caído. Sólo estás intentando apoderarte del reino de Dios y destruir la fuente del poder de la divinidad. Pero esta vez, una vez que llegues, ni siquiera pienses en volver. Una figura gruesa salió de la boca de Arbei, y Lucifer y Efiti en la formación se enfurecieron instantáneamente. Maldita sea, también puedes llamar el nombre del gran rey de los ángeles. Un color extraño brilló en los ojos de Malpite. Dime, ¿quién eres? Me resulta familiar, pero definitivamente no eres un ángel caído. Arbei sonrió extrañamente. Parece que el gran rey de los ángeles es realmente un hombre noble que olvida las cosas. En ese caso, en el vacío, una ola de fluctuaciones apareció de repente. En la barrera de la formación, una palma dorada penetró desde el exterior y se dirigió hacia la espalda de Malpite. Runas doradas titilaban en la palma, como si todo el vacío estuviera a punto de ser exprimido. El rey de los ángeles se dio la vuelta, justo a tiempo de ver la palma impresa en su cuerpo. Hacer clic. El vacío explotó y se liberó una fuerza aterradora. El rey de los ángeles rodó instantáneamente como un cuerpo hecho de oro, atravesó severamente la barrera de la formación y luego se estrelló contra la pared. ¿Eres tú? Maldito sea el dios rey de los dioses, ¿no te he exiliado a la dimensión en el espacio caótico? ¿Por qué estás aquí? Un torrente de sangre dorada brotó del rostro del rey de los ángeles, y había una mirada increíble en sus ojos. ¿Por qué no? Hoy te enviaré de nuevo a ese lugar y lo sellaré para siempre. Yeshua agitó su brazo e instantáneamente destrozó toda la formación. Lucifer y Efiti fueron expulsados por el poder que irradiaba y cayeron al suelo. La energía y la sangre eran como olas que se acumulaban constantemente y volvían a aplastarse hacia ellos. Hacer clic. El cuerpo de Efiti fue aplastado por el poder del vacío y todo su pecho quedó hundido. Sólo el poder gris desplateado de Lucifer surgió a través de su cuerpo, luchando por bloquear el aura aterradora que exudaba Yeshua. Muy bien, has escapado del caos, así que esta vez te dejaré ser testigo de la destrucción del reino de Dios. El rey de los ángeles se rió a carcajadas, con nueve pares de alas extendidas detrás de él, y el rico poder de la luz continuó saliendo de las alas. Auge. El cielo y la tierra temblaron, y un enorme poder de luz explotó, destrozando fácilmente el espacio subterráneo y extendiéndose hacia el continente exterior. La ciudad divina del reino del Dios oscuro sufrió la peor parte del ataque y fue devorada directamente por la luz dorada del cielo. Los dioses que no tuvieron tiempo de irse fueron devorados instantáneamente por esas luces. Las fuerzas de la luz y de la oscuridad se oponen entre sí y se frenan mutuamente. Lucifer es como un cubo de hielo bajo el sol de verano, que se disuelve rápidamente en el poder de la luz. Al final, los cuerpos de Lucifer, Efiti y Arbei desaparecieron por completo, como si nunca hubieran aparecido. Un diagrama de Taiki se elevó de los pies de Yeshua, expandiéndose gradualmente, resistiendo la invasión del poder de la luz. Auge. Al final, la enorme bola de luz explotó por completo y el aterrador poder destruyó todos los edificios exhibidas en el dominio del Dios oscuro. Afortunadamente, el diagrama de Taiki bajo los pies de Yeshua cubrió el área de explosión a tiempo, evitando que la bola de luz se expandiera aún más. Todo el reino de Dios estaba sumido en el caos, y el poder que destruyó todo el reino del Dios oscuro llenó a la gente de los otros reinos de Dios con una sensación de crisis, por lo que todos se escondieron en el abismo subterráneo. Aquellos que no eran lo suficientemente fuertes se quedaron en las grietas del abismo. En la ciudad. Y aquellos dioses que eran lo suficientemente poderosos se escondieron rápidamente en el mundo del abismo. La batalla continuó. Yeshua fue bendecido con poder divino y la fuerza de su cuerpo explotó aún más. Su energía y sangre eran como una inundación, como un dragón con sangre nadando constantemente en su cuerpo. Fuera de su cuerpo, varias runas eran como renacuajos, y su cuerpo dorado también comenzó a elevarse bruscamente en este momento. Hacer clic. Los movimientos del rey de los ángeles no fueron lentos, y su cuerpo parecía inflarse, estallando a través del espacio subterráneo y parándose frente a Yeshua. Como era de esperar del rey Dios, ha tocado el borde del poder del caos. Lamentablemente, no es suficiente. Esta vez estás condenado al fracaso. El enorme cuerpo del rey de los ángeles casi tocó las nupes blancas del cielo. Incontables rayos cayeron del cielo y cayeron sobre él. Sin embargo, esos rayos que ni siquiera los dioses antiguos podían soportar parecían hacerle cosquillas. No le hacían daño en absoluto. Entonces el rey de los ángeles lo agarró del vacío y rápidamente se condensó un cetro. Yeshua no se atrevió a levantarlo, por lo que movió su mente y despertó el garrote dorado de su sangre. Al mismo tiempo, la luz plateada brilló y luego el garrote dorado cayó en su mano. El rey de los ángeles agitó su cetro, e innumerables poderes de luz surgieron como truenos, extendiéndose hacia el vacío circundante. El poder de la luz, el juicio de la luz. El rey de los ángeles lanzó un grito bajo y enormes bolas de trueno brillantes se condensaron desde el Oolong, y aún más vivas, todas se dispararon hacia Yeshua. Yeshua agitó el garrote dorado en su mano y barrió la mayoría de las brillantes bolas de trueno con un solo movimiento del palo. Luego lo soltó y arrojó el garrote dorado hacia el rey de los ángeles. Inmediatamente apretó sus manos en puños y cargó hacia la brillante bola de trueno, destruyéndola con sus propias manos. La última bola de trueno fue atrapada en su mano, y con cinco dedos, la bola de trueno estalló con una luz intensa y truenos y relámpagos crepitantes. ¿Cuándo? El rey de los ángeles sacó el cetro de luz y bloqueó el garrote dorado que se dirigía hacia él. En ese momento, un destello de luz plateada salió volando del garrote dorado. Una silueta plateada de hombre mono se condensó en el vacío. Y rápidamente estalló un poder del alma divina, corriendo hacia el rey de los ángeles. Auge. El enorme cuerpo del rey de los ángeles se estremeció y su voluntad se volvió un poco borrosa. En secreto dijo algo malo y sintió vagamente una figura dorada destellando frente a él. Entonces una fuerza aterradora chocó violentamente con su pecho, avanzando hacia la ubicación de su corazón. Auge. Y es un golpeo directamente a Void. El rey de los ángeles esquivó instintivamente y escapó del ataque fatal, sólo para recibir un puñetazo en el brazo izquierdo. La fuerza aterradora hizo estallar directamente ese brazo, y al instante, sangre dorada y fragmentos de huesos y carne volaron por todas partes, esparcidos en el suelo del reino de Dios, tiñendo de dorado una gran área cercana. Y es un se persiguió la victoria, y las runas mágicas que cubrían el cielo surgieron y se unieron a sus dos brazos, y sus brazos y palmas de repente se hincharon en un gran círculo. Un poder sustancial se extendió por la superficie de la palma, como si estuviera cubierta por una nube dorada. El rey de los ángeles escupió una bocanada de sangre, sosteniendo el cetro de luz en su mano derecha, y liberó un hechizo mágico de curación, cubriendo el brazo roto. Inmediatamente, la carne, la carne y los huesos parecieron licuarse, retorciéndose y creciendo rápidamente hacia afuera. ¿Cuándo? ¡Caray! Y es una bofeteó al rey de los ángeles con dos bofetadas. El ángel que había perdido un brazo naturalmente no se atrevió a resistirse. Sólo pudo esquivar y retroceder mientras Yeshun lo reprimió y golpeó por completo. De repente, el brazo izquierdo del rey de los ángeles asomó desde la luz y golpeó la axila del brazo de Yeshun en un ángulo complicado. Se rompió. El brazo de Yeshun se entumeció y los movimientos de su mano se ralentizaron medio segundo. El rey de los ángeles aprovechó para retirarse rápidamente y abandonó su rango de ataque. Los dos se quedaron de pie a un lado. Yeshun agitó los brazos y la sangre en su cuerpo hirvió violentamente. Con un pensamiento, el diagrama de Taiki emergió de debajo de sus pies, cubriendo un área grande. En ese momento, el alma divina que se escondía en el vacío dimensional apareció. En un instante, con la bendición del diagrama de Taiki, el poder del alma divina y el cuerpo dorado mejoraron enormemente. El rey de los ángeles estaba a lo lejos, y el cetro de luz en su mano surgió y se transformó en un enorme sable de luz. Miró a Yeshun solemnemente. La bestia de guerra no estaba allí, y era difícil para él resistir a Yeshun en este estado con su propia fuerza. Maldita sea. Ese perdedor aún no ha tenido éxito. Una vez que falle y me capturen, con su ayuda, la voluntad del universo probablemente me reprimirá nuevamente. El rey de los ángeles apretó la espada en su mano. No actuó, sino que acumuló fuerza en silencio. Yeshun ya había desatado todo su poder en ese momento. Con los dos reyes ángeles en un estado, sólo podía hacer un empate, y ninguno podía hacerle nada al otro. Pero ahora, estaba seguro de suprimir al ángel. Él simplemente no sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento en su corazón. Entonces, las dos figuras de Yeshun corrieron hacia el rey de los ángeles al mismo tiempo. La continua liberación del alma interfirió con la voluntad del rey de los ángeles. El cuerpo dorado agitó los puños y enfrentó al rey de los ángeles de frente. Entonces el alma extendió la mano y agarró un palo del vacío, y la voluntad de las artes marciales que no se había usado durante mucho tiempo volvió a usarse. Con la bendición de las runas del alma, la voluntad de las artes marciales se volvió más poderosa. En términos de poder, Yeshun estimó que era casi igual al garrote dorado, excepto que uno era para el cuerpo y el otro para el alma. Dos puños no eran rival para cuatro manos. El rey de los ángeles luchó por resistir el ataque de Yeshun. Bajo sus pies, las montañas del reino de Dios se estaban desgarrando y rompiendo. El terreno estaba en ruinas. El rey de los ángeles agitó la gran espada en su mano y la luz de la espada atravesó el cielo, destrozando el trueno en el cielo. Varias islas enormes fueron barridas por la luz de la espada, se dividieron en dos y cayeron del cielo. Con un palo, la voluntad de las artes marciales en la mano del alma golpeó el brazo del rey de los ángeles, y una extraña ola de ley se extendió, casi causando que el cuerpo del rey de los ángeles perdiera su poder. La mitad de mi cuerpo estaba entumecido. Entonces, el cuerpo dorado de Yeshun fue arrojado con un palo, rompiendo una enorme montaña. Maldita sea. Por fin lo logré. Solo necesito aguantar un poco más. Apretando los dientes, el rey de los ángeles trepó desde los fragmentos de la montaña. Las alas detrás de él se agitaron y hebras de poder de luz se elevaron hacia las alas. Silbido. Algunas plumas doradas se desprendieron de las alas y quedaron suspendidas en el vacío. El garrote dorado en la mano de Yeshun se elevó en el aire y se convirtió en un palo enorme. En ese momento, las plumas detrás del rey de los ángeles movieron, brillando con un brillo metálico, y siguieron volando hacia Yeshun. Din 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 din. La pluma chocó con el garrote dorado, y la enorme fuerza desvió la trayectoria del garrote dorado y, con un estruendo, rompió un enorme pico de montaña. Toda la tierra tembló. Con un pensamiento, el diagrama de Taiki bajo sus pies flotó con rastros de aura caótica, formando una barrera. Tan pronto como las plumas se acercaron, la dirección del caos que emanaba del diagrama de Taiki cambió de dirección, hacia un edificio flotante en el cielo. La isla pasó volando. Auge. La isla flotante se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en un nido de avispas, penetrado por innumerables plumas. En ese momento, una figura saltó de las grietas subterráneas y aterrizó junto al rey de los ángeles. Su enorme impulso no era menor que el del rey de los ángeles. ¿Bestia de guerra? Está en llamas. En un instante, la expresión de Yeshon cambió. Sintió un aliento frío que emanaba del cuerpo de la bestia de guerra, como la extraña ley del mundo del abismo. ¿Descubierto? Pero es demasiado tarde. ¿El origen del poder divino? Esa es sólo la voluntad del universo para engañarlos, tontos como los dioses. Este es el origen del emperador demonio dejado atrás por la muerte del emperador Dios supremo de los diferentes universos. Siempre que lo trague, podré trascender el universo y alcanzar la posición suprema de supremacía. El rey de los ángeles agitó su mano y sacó directamente el origen del emperador demonio del cuerpo de la bestia de guerra. Una masa de gas oscuro continuó surgiendo en su palma. Al abrir la boca, el rey de los ángeles se tragó directamente el origen del emperador demonio que podía ser congelado y reprimido incluso por el señor supremo. Vamos, mi estúpido hermano, seamos uno nuevamente. Entonces, el rey de los ángeles abrió la boca y succionó a la bestia de guerra gigante que estaba a su lado y que aún no había reaccionado. El aterrador poder de la luz y la oscuridad surgió de su cuerpo al mismo tiempo, y la interminable energía demoníaca se transformó lentamente en una cabeza, que era completamente negra y muy similar a la bestia de guerra gigante que se tragó. Malpite. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreves a tragarte mi poder original? La cabeza de la bestia de guerra sobre el cuerpo del rey de los ángeles abrió los ojos, sus pupilas oscuras se llenaron de ira. ¿Qué hiciste? ¿No lo sentiste? Tú y yo somos una sola entidad. Para mejorar nuestra fuerza, te dividí. Hoy volvemos a estar juntos. Los ojos dorados del rey de los ángeles revelaron un toque de locura. Más de treinta millones de años. Te he ayudado durante más de treinta millones de años. ¿Cómo te atreves a conspirar contra mí? Incluso si muero, no te dejaré triunfar. La bestia de guerra rugió. De repente, su rostro se llenó de miedo y dolor. ¿Quieres autodestruirte? No olvides que este origen me pertenece, y tu origen como emperador inmortal todavía está ahí con esa maldita voluntad del universo. ¡Bum! En una sola frase, un tifón de nada menos que nivel 12 explotó en la mente de Yeshun. Tu origen como emperador inmortal, por un momento, Yeshun no podía creer lo que oía. ¿Emperador demonio? Vas a ser el emperador demonio. Los ojos de Yeshun estaban llenos de sorpresa, y el garrote dorado en su mano comenzó a vibrar con un zumbido en ese momento. Dos flores similares son realmente asombrosas. En ese entonces, el mono se autodestruyó y destruyó el pasaje entre los dos mundos. Sin la bendición del poder del universo inmortal, naturalmente no seríamos el oponente a ese maldito tipo, así que usamos el truco y nos alejamos. La voluntad está sellada en el poder original. Me tomó treinta millones de años despertar de mi estado de ignorancia. Sin embargo, no esperaba que el viejo emperador inmortal y yo tuviéramos dos almas. Así que lo saqué de mi cuerpo y lo cambié. Capturé su memoria y usé el poder de la tecnología para crear un cuerpo para él. Ja 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 ja, no esperaba que lo creyera y se involucrara tanto en el drama. Afortunadamente, me desperté primero, de lo contrario, el poder de la luz del anciano del emperador inmortal está en la voluntad del universo y no hay forma de recuperarlo. Hoy, yo, el emperador demonio Moffit resucitaré de nuevo. Él gobernará el mundo nuevamente y conquistará tu universo Pangu. El rey de los ángeles se rió a carcajadas y se lamió la boca con crueldad. La bestia de guerra gigante a su lado rugió de dolor. Al final, sus movimientos se volvieron cada vez más lentos y la expresión de dolor y lucha en su rostro desapareció rápidamente. Después de que todo se calmó, las pupilas de la bestia de guerra se habían vuelto exactamente iguales a las del rey de los ángeles, dorado con negro y negro con dorado. Con éxito, me tragué el origen del emperador inmortal, y también obtuve la direccionalidad del caos, la fusión del poder de la oscuridad y la luz, jajajaja. Un gas gris comenzó a aparecer por todo el cuerpo del rey de los ángeles, y todo su cuerpo se retorció lentamente a medida que aparecía la niebla. Después de un momento, las dos cabezas se fusionaron y dos cuernos oscuros en espiral se curvaron desde la frente. Poder. Esto es poder. Supremo. Jaja. Yo, el emperador demonio malpite, he vuelto. Auge. El aterrador impulso se liberó de su cuerpo. El enorme cuerpo de Yeshun era como un pequeño bote en el viento y las olas, rodando con las olas. Taiki del caos, quédate quieto. Yeshun apretó los dientes y gritó, el diagrama de Taiki se levantó de sus pies y flotó lentamente hasta la parte superior de su cabeza. Entonces, volutas de poder caótico colgaron del diagrama de Taiki, envolviendo su cuerpo y su alma. Así es. Así es. Ya has comprendido más de la mitad del poder del caos. Desafortunadamente, aún no eres lo suficientemente perfecto. Hoy te enviaré a dormir para siempre en el caos. Una sonrisa apareció en el rostro dorado oscuro del rey de los ángeles. Levantó sus delegados brazos, señaló en dirección a Yeshun y bebió un trago. El poder original se traga al mundo. Mientras su voz caía, una energía negra aterradora se extendió bajo sus pies. Tan pronto como todas las plantas entraron en contacto con la energía maligna negra, perdieron su vitalidad y se secaron y se secaron sin humedad. Pronto, con el emperador demonio como centro, casi todo el reino divino fue devorado por la abrumadora energía demoníaca y se marchitó. Poco a poco, la energía demoníaca se acercaba cada vez más a Yeshun. La energía demoníaca negra entró en contacto con el poder del caos liberado por el diagrama de Taiki, lo que provocó que saliera un poco de humo. La energía demoníaca se está disipando y el poder del caos también se está disipando. Yeshun tiene un mal presentimiento. Todo el poder del caos será consumido por la energía demoníaca, y él será absorbido por estas terribles energías demoníacas, convirtiéndose en una monia y durmiendo para siempre. Si caes, no morirás ni despertarás. El sonido chisporroteante se hizo cada vez más fuerte, y el diagrama de Taiki que flotaba en el vacío continuó vibrando bajo la colisión de energía demoníaca. Instintivamente, Taikiku extrajo dos tipos de poder divino del cuerpo de Yeshun y rápidamente condensó el poder divino del caos. El tiempo pasó poco a poco y la figura de Taiki estaba casi agotada y disipada. El rey de los ángeles seguía allí de pie. No tenía prisa por romper el caparazón de la tortuga, sino que levantó la cabeza y miró fijamente al vacío. Dios emperador del cielo estrellado, aparece cuando llegues. Sé que vendrás. También somos supremos. ¿Crees que no podré sentir tu llegada? Inmediatamente, hubo una distorsión en el vacío y un par de ojos más grandes que la galaxia se revelaron lentamente. Demonio emperador, realmente no esperaba que aún no estuvieras muerto. Te maté a ti y al emperador inmortal con el artefacto de la creación. No esperaba que aún pudieras conservar un rastro de tu verdadero espíritu. La voz del emperador Dios del cielo estrellado sonó directamente en el vacío. El rey de los ángeles dijo. Aunque el artefacto de la creación es poderoso, nuestros métodos inmortales tampoco son débiles. ¿Cuántos saben ustedes los nativos sobre los métodos de la semilla del demonio del corazón del Dao? Ahora, ¿creen que todavía tienen la fuerza para matarme de nuevo? Estoy aislado del campo de batalla. Es cierto que no puedo contactarlo y no puedo matarte, ¿pero no lo sientes? La conmoción en el origen, ¿se está volviendo cada vez más fuerte? ¿Qué? ¿Has manipulado el poder original? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no noté nada inusual? El rey de los ángeles se quedó en silencio por un momento, desconfiado, ¿me estás mintiendo? Sin embargo, el par de ojos en el vacío reveló una sonrisa. Clic clic. De repente, una escarcha blanca se extendió lentamente desde el corazón del rey de los ángeles y comenzó a extenderse hacia afuera junto con la energía demoníaca. Después de que la energía demoníaca incorpórea entró en contacto con el aire frío, quedó congelada en el vacío. El rey de los ángeles se sorprendió y rápidamente agitó sus manos para dispersar el aire frío de su cuerpo. ¿Te atreves a conspirar contra mí? Dios emperador del cielo estrellado, lucharé contigo hasta la muerte, hasta la muerte. Parece que ya somos inflexibles. Disfrútalo, este es el rechazo automático del poder original. Tu marca actual de cuerpo y alma ya no es la del emperador demonio anterior. Si quieres ser reconocido por el poder original, derrotémoslo primero. El ojo gigante en el cielo se burló, luego dispersó la majestuosa energía demoníaca y sacó a Ireshun del aire frío. Vamos, este aire frío no puede atraparlo por mucho tiempo. Una vez que entregue la fuente de la oscuridad nuevamente, el verdadero emperador demonio revivirá. Ahora, él es sólo un pseudo supremo, y aún no ha obtenido el poder original del supremo. Es una pena que haya cortado la conexión entre el mundo de la guerra y este lugar. De lo contrario, si viniera y tomara prestado el poder del artefacto de la creación, podría aniquilarlo por completo. Una vez que una grieta vacía apareció desde el vacío, la suave fuerza envió a Ireshun hacia adentro. Miró hacia el reino de los ojos. Una gruesa capa de escarcha blanca convirtió todo el continente en un mundo blanco como la nieve. Dios emperador del cielo estrellado, un día regresaré. Destruiré todo el universo virtual y arrasaré tu mundo pangú. Inmediatamente, la figura de Ireshun desapareció en el reino de Dios. Sin embargo, el ojo en el cielo acababa de desaparecer, y una figura blanca emergió del cuerpo del rey de los ángeles que estaba a punto de quedar completamente congelado. Entonces, la figura se enterró en la escarcha blanca. Después de un rato, una poderosa fuerza de luz brilló bajo la cubierta de la escarcha. Todo el reino de Dios se convirtió en un mundo frío de hielo y nieve, con sólo una enorme estatua de ángel todavía de pie allí en silencio. En el vacío infinito del universo, una grieta espacial apareció silenciosamente, y dentro, una figura dorada voló lentamente. Ireshun miró el área cercana, su conciencia surgió de su mente e instantáneamente determinó su posición. Ahora se encuentra en la unión del territorio estelar de la Alianza y el mundo en ruinas. Según la información que dejó el emperador Dios de la estrella, sabe que todos los dioses del reino de Dios han evacuado allí. El otrora próspero reino de Dios ha decaído y todo allí se ha congelado. Los pensamientos del emperador Dios del cielo estrellado han fortalecido el sello, con la esperanza de atrapar al rey de los ángeles en su interior durante más tiempo. Suspirando, Ireshun se dirigió hacia el lugar donde emigraron los dioses. Era un lugar desierto con excelentes capacidades de defensa. Todos los inmortales estaban apiñados en el interior y protegidos por una gran formación. La vida sin fuerza ni poder subterráneo ha sido completamente abandonada. La guerra ha comenzado. La tribu de los ángeles lidera un ejército, mezclado con bestias de guerra, que avanza desde el campo estelar de la Alianza. Hay muchos ángeles en el ejército, y los más débiles están en la etapa del rey. Todos cruzan el vacío, como langostas que pasan, capturando con avidez las almas de los cultivadores. Sólo las vidas ordinarias o los cultivadores por debajo del rey pueden escapar del destino de la muerte y la extracción del alma. Ireshun no era cortés. Mataba ángeles y bestias de guerra cada vez que los encontraba en el camino. Con su propia fuerza, masacró a cientos de miles o incluso millones de ángeles. Algunos cultivadores no tan poderosos se agruparon y formaron una unidad de resistencia tras otra, luchando contra los ángeles. Algunas personas fuertes no pudieron soportarlo y dieron un paso adelante para proteger a los practicantes y luchar con los ángeles. Cada vez se capturaron más planetas de vida y el campo estelar de los cultivadores malvados también fue conquistado por el ejército de ángeles. Muchos cultivadores malvados huyeron rápidamente y se escondieron en la tierra Tianjue. La mayoría de la gente se apresuró hacia el territorio del clan inmortal, y la alianza entre el clan de Dios y el clan inmortal custodiaba esa área. Ireshun viajó por todas partes, matando ángeles y bestias de guerra, pero después de todo, él era sólo una persona y el universo era tan grande que no podía preocuparse por todos ellos. Incluso sintió que se habían producido algunos cambios sutiles en el cielo estrellado del universo. Cada vez resulta más difícil movilizar el poder de la conciencia espiritual, e incluso las barreras espaciales se han vuelto más fuertes. Para el tercer año después de que estalló la guerra, dos tercios del universo entero cayeron bajo el control de la tribu de ángeles, y el ejército principal se había transformado de la tribu de ángeles en bestias de guerra. Los cultivadores continúan perdiendo planetas de vida y la alianza de ángeles se vuelve cada vez más poderosa. Una tras otra, aparecieron las bases de fabricación de los gigantes de la guerra y la gente común del territorio estelar de la alianza comenzó a unirse a la guerra. Dominaron la civilización tecnológica avanzada y sus enormes mechas podían matar a los dioses de un solo tiro. La bestia de guerra nació del estanque de conversión de ángeles con su ayuda. Ahora, algunos dioses han entrado sigilosamente y el mundo en ruinas se ha convertido en el centro de la guerra. Y naturalmente se acecharon para destruir la llamada piscina de transformación de ángeles y el planeta de la vida. El nacimiento de un ángel requiere el alma de un cultivador del mismo nivel, mientras que la bestia de guerra solo requiere un alma ordinaria para controlarla. En Tianfu, Ye Yun se quedó en casa y no se fue. No reveló su identidad para participar en la guerra ni intentó destruir la piscina de conversión de ángeles. Solo ayudó ocasionalmente a escapar a algunos tipos que destruyeron la base de investigación de ángeles. Un día, hace tres años, descubrió accidentalmente un secreto. El rey de los ángeles fue sellado y la bestia de guerra fue devorada, pero todavía había un hombre fuerte en el clan de los ángeles que poseía medio paso hacia el nivel supremo de fuerza. Ese era un nuevo hombre poderoso, cuyo nombre original era Odín, que tenía la misma pronunciación que Odín en la mitología griega. Después de que me pasaron esta información, la orden que recibí fue acechar, continuar acechando y descubrir la información interna del clan ángel poco a poco. Ye Shin Yu sigue trabajando. Participó en la investigación tecnológica de Tianzu Star y creó una aterradora arma de destrucción, el cañón asesino de inmortales. En ese momento, ella estaba revisando datos en la base de investigación, y el enorme arma mecha cañón destructor de dioses yacía allí en silencio. Ye Shin Yu siguió escribiendo en papel y bolígrafo. Auge. De repente, se escuchó un fuerte rugido y, al mismo tiempo, el suelo de toda la base comenzó a temblar. El cañón destructor de dioses colocado en el marco de acero se inclinó en medio de las violentas vibraciones, y una de las patas del marco de acero se rompió. Crujir. El armazón de acero roto golpeó a Ye Shin Yu. De repente, una luz plateada emanó de su collar, formando un escudo protector circular con un diámetro de más de dos metros. Quebrar. El marco de acero golpeó fuertemente el escudo protector y la carita de Ye Shin Yu palideció de miedo. Le tomó un tiempo reaccionar, recogió el bolígrafo que cayó al suelo y corrió rápidamente hacia la salida. Ayuda. Ayuda. Se acerca la invasión de monstruos. Ay no, no me mates, no me mates, caos. Después de salir de la sala de pruebas, había caos afuera. Un joven corrió rápidamente desde el pasillo opuesto, gritando mientras huía. Hermana, vámonos rápido, sin embargo, se escuchó un sonido de huesos rotos y la expresión del joven se congeló instantáneamente. De su boca brotó espuma de sangre escarlata que cayó al suelo una tras otra. Quebrar. El cuerpo aún cálido cayó al suelo frío, y desde atrás apareció una figura delgada, con ojos rojos sangre brillando con una luz fría, mirándola fijamente. Tú, ¿qué vas a hacer? Yishin Yu instantáneamente sintió un escalofrío subiendo desde su coxis, haciendo que se le erizaran los pelos de todo el cuerpo. Todos en la alianza merecen morir. Fuiste tú quien fabricó las armas y quien promovió la guerra sin ayuda de nadie. No hubo fluctuaciones en la voz fría, y el odio terrible pareció congelar el aire. El cabello de Yishin Yu incluso estaba cubierto con un rastro de escarcha a una velocidad visible a simple vista. Pisar. 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 La criatura desconocida que estaba frente a ella levantó los pies y caminó hacia ella paso a paso. El cuerpo del joven que acababa de decirle que huyera yacía no muy lejos, y la criatura desconocida hizo clic y pisó la cabeza del cadáver. Explotó. Un líquido rojo y blanco salpicó por todas partes, y un miedo intenso rodeó el corazón de Yishin Yu. ¿Vas a morir? ¡Qué monstruo tan aterrador! Tal vez, si elijo de nuevo, me uniré a la investigación y mataré a estos demonios, el miedo a la muerte la envolvió y el olor de la sangre se acercaba cada vez más. La criatura desconocida sonrió cruelmente, levantó la mano y agarró a Yishin Yu. En ese momento, el escudo de luz plateada que había convergido emergió nuevamente y golpeó con fuerza la palma de la criatura desconocida. Con un clic, la mano derecha de la criatura cayó flácida a un costado. ¿Leí de la oscuridad? Pequeña criatura del clan de Dios, deberías irte antes de que llegue el ejército de ángeles. Un sonido un tanto descuidado resonó directamente en el vacío. Al mismo tiempo, el vacío a su lado se retorció y un hombre que vestía una camisa blanca salió de él. Sin embargo, la criatura desconocida sonrió extrañamente. Finalmente salió. Recientemente, los cultivadores se han centrado en las galaxias cercanas. Sin embargo, cada vez que reciben órdenes de escapar por adelantado, el señor Aodin supuso que había espías, pero no hay ninguno. Es totalmente cierto cuando lo pienso. Entonces, el cuerpo de la criatura desconocida se retorció y su pequeña figura se fue haciendo cada vez más alta. Detrás de ella, nueve pares de alas se extendieron lentamente. Los ojos de Ye Shin Yu se abrieron de par en par con incredulidad, porque la figura que había cambiado de apariencia era exactamente la misma que la del ángel. A excepción de los diferentes colores de su cuerpo, el resto estaba hecho casi del mismo molde. ¿Ángel caído? En un instante, la expresión de Ye Yun cambió. Después de intercambiar recuerdos con su maestro, naturalmente supo que esta nueva especie de ángel era competente en el arte de la transformación, y sólo aquellos que estaban a medio paso del supremo o tres niveles más altos en fuerza podían verlo. ¿Oh? ¿De verdad me conoces? Parece que tu identidad no es común. Incluso nosotros, los ángeles caídos, lo sabemos. Si ese es el caso, vete al infierno. El ángel caído que había completado su transformación estalló de repente, y el rico poder de la oscuridad estalló, convirtiéndose en una niebla negra y surgiendo hacia Ye Yun y Ye Shin Yu. Con un pensamiento, todo el cuerpo de Ye Yun emitió una luz plateada. Detrás de él, dieciocho alas plateadas se extendieron lentamente y se agitaron lentamente detrás de su espalda. Alas plateadas. Tú, tú eres el rey de los segundos ángeles. Maldita sea. Definitivamente eres el rey de los segundos ángeles. En un instante, el ángel caído, que había estado alto y confiado hace un momento, se asustó. Era sólo un ángel común de dieciocho alas y su fuerza era muy inferior a la del rey de los segundos ángeles. Hacer clic. Una palma blanca atravesó la niebla negra y se clavó en el pecho del ángel caído. Entonces, el poder de la luz explotó, aplastando instantáneamente el corazón del ángel oscuro. El poder de la oscuridad que rodaba por el pasillo perdió su control y se precipó rápidamente en el aire. Entonces el cuerpo del ángel caído cayó al suelo, superponiéndose al del joven que acababa de morir. De su boca brotó sangre oscura. Shinju, ven conmigo rápidamente. Si tienes alguna pregunta, vete de aquí primero. Yejun rompió el vacío con un gesto casual, luego tiró de Ye Shinju y entró rápidamente. Después de un momento, las grietas en el vacío se combinaron y un poder plateado estalló en el pasaje. Auge. La tierra tembló y todo el laboratorio quedó arrasado. Todos los ángeles caídos que masacraron a los experimentadores que estaban dentro murieron, incluidos los experimentadores y las armas mecánicas. No mucho después de que Yejun y Ye Shinju se fueran, una figura alta salió del vacío, con nueve pares de alas doradas ondeando detrás de él y un toque de contemplación en sus pupilas. El aura extraña y desconocida no es ni un dios ni un hada ni un cultivador malvado. En realidad, está mezclada con el poder de la luz, y el nivel de energía ha alcanzado la fuerza del rey de los subángeles. HMPH. No importa quién seas, debo descubrirte. Gira la rueda del tiempo. El ángel alto se cruzó de brazos y una aterradora luz dorada brotó de su cuerpo. Pronto, una escena en el vacío comenzó a retroceder rápidamente como un rebobinado. Después de unas cuantas respiraciones, el humo en el cielo se reunió bajo tierra para formar una base subterránea muy intrincada que se extendía en todas las direcciones. La figura del ángel alto apareció en el pasaje donde murió el ángel caído. El tiempo continuó fluyendo hacia atrás. En un instante, el vacío en el pasillo se agitó y se retorció. Apareció una luz plateada y luego apareció una grieta en el vacío. ¿Eh? ¿Borrar la pantalla? ¿Pero qué importa, el aura de poder es eterna? Mientras bloquees el aura, veré si puedes escapar de mi montaña de los cinco dedos. El ángel alto extendió su mano y la agarró, y un destello plateado salió volando del río del tiempo y aterrizó en su mano. Este cuerpo es demasiado débil. Antes de que puedas ajustar tu cuerpo y su origen, esto es todo lo que puedes hacer. Emperador Dios del cielo estrellado y Yeshua, tarde o temprano, los pisotearé bajo mis pies. El ángel alto apretó los puños y luego soltó las palmas. La luz plateada se transformó en una hermosa mariposa que agitó lentamente sus alas en una dirección determinada. En la comunidad Ningyue, Ye Yun llevó a Ye Shen Yu de regreso a casa a través del vacío, y solo entonces Ye Shen Yu recuperó la compostura. Sentado en el sofá, preguntó. Hermano, ¿ese hombre negro también es un ángel? ¿Por qué dice que estás ayudando a los practicantes? Ye Yun dijo. Shen Yu, si te digo que en realidad soy un cultivador, ¿me matarás? ¿Practicante? Hermano, ¿estás bromeando? ¿Eres un ángel, un ángel noble, cómo puedes ser un cultivador? Ye Shen Yu negó con la cabeza, sin querer creerlo. No hay nada que ocultar, es un hecho, y yo no soy tu hermano. Mientras hablaba, Ye Yun levantó el brazo y señaló con un dedo la frente de Ye Shen Yu, y un recuerdo fluyó al cerebro de Ye Shen Yu a lo largo de su dedo. Después de un rato, Ye Shen Yu lloró, llorando muy tristemente. ¿Por qué, por qué me cuentas esto? ¿No es bueno para mí no entenderlo así? Mi identidad ha sido expuesta. Me temo que el clan de los ángeles se enterará pronto de mí. A partir de ahora, seremos transeúntes. Esto será mejor para ti, Ye Yun suspiró. Mentiroso. Eres un mentiroso. Obviamente me diste esperanza, pero ahora quieres que me desespere, Shin Yu, no escuches, no escucharé. Eres mi hermano Ye Yun. Siempre lo has sido. No me importa si eres un cultivador o un ángel. Aún eres mi hermano. Ye Shen Yu se tapó los oídos y gritó. Borraré tu memoria y te dejaré vivir feliz de nuevo. Que duermas bien. Cuando despiertes, me olvidarás que una vez tuviste un hermano, Ye Yun suspiró, levantó la mano y acarició suavemente el cabello de Ye Shen Yu. Detente. No te permito hacer esto. El recuerdo es mío, y también lo es mi hermano. No tienes derecho a hacer esto. Ye Shen Yu forcejeó, tratando de evitar la mano de Ye Yun. Es sólo que, aunque ha vivido casi diez mil años, su fuerza ha alcanzado el nivel de un dios. Esto se acumula con drogas. Aparte de su larga vida, su fuerza es completamente insignificante. Un destello de luz plateada brilló, Ye Yun la aprisionó y lentamente estiró su dedo índice, tocando nuevamente su suave frente. Sin embargo, en ese momento, una mariposa plateada voló lentamente desde afuera de la ventana, aterrizó en el dedo índice de Ye Yun sin ningún sesgo y se detuvo. Esto es y este es un aliento que este emperador sacó del largo río del tiempo. Gracias a él, pude encontrarte tan rápido. Una figura dorada también entró volando por la ventana. Unas enormes alas doradas se agitaban lentamente detrás de su espalda. Un aura sagrada emanó de su cuerpo y pronto llenó toda la habitación. Aodin. Realmente no esperaba que fueras tú quien lo hiciera. El rostro de Ye Yun instantáneamente se puso serio y extendió su mano para tirar de Ye Shen Yu detrás de él para protegerlo. Tengo mucha curiosidad, ¿quién eres? No hay señales de que te hayan quitado el cuerpo, e incluso la huella del alma ha sido borrada de manera extremadamente limpia. Aodin mostró un dejo de curiosidad. ¿O eres la reencarnación de algún viejo maestro, me reconoces? Después de decir eso, giró la palma de su mano y reveló un cristal plateado, dentro del cual un anciano lo miraba enojado. Malpite, no esperes recibir noticias de mi boca. La gran voluntad del universo seguramente descubrirá que tu verdadero espíritu ha escapado. En tu estado actual, serás sellado fácilmente. Malpite. Ye Yun se sorprendió. Cuando se conectó con su memoria, se enteró de que Malpite, el rey de los ángeles, había sido congelado por el origen del emperador demonio. No esperaba que el nuevo rey de los ángeles, Ao, hubiera surgido recientemente. Dim resultó ser su verdadero espíritu. Es una lástima, profesor, Aodin mostró una sonrisa cruel, extendió su mano izquierda hacia adelante y presionó hacia Ye Yun y Ye Shin Yu. Un poder infinito surgió del vacío, presionando como una montaña. Ye Yun mordió y presionó, el poder plateado por todo su cuerpo brilló, resistiendo ese terrible poder. El rostro de Ye Shin Yu estaba pálido, sus dientes estaban apretados y todo su cuerpo incluso temblaba. Hacer clic. En ese momento, el vacío se distorsionó y un brazo dorado y esponjoso emergió desde adentro, golpeándose contra la palma de Aodin. La enorme colisión estalló con una alterradora onda de fuerza, y el cuerpo de Aodin fue directamente noqueado por la repentina, rompiendo más de una docena de estrellas en sucesión antes de detenerse. Cóge la y ve primero. Inmediatamente, la gran mano dorada continuó emergiendo en el vacío, y no mucho después, una figura alta de casi dos metros de altura se encontraba en la habitación en ruinas. Está bien, te dejo esto a ti. Ye Yun asintió, apretó con fuerza la mano de Ye Shin Yu y luego salió rápidamente por la grieta que no había desaparecido. ¿Quieres escapar? Ye Shun levantó la cabeza y aterrizó en una estrella a través del infinito cielo estrellado, donde la alta figura de Aodin acababa de despegar del magma caliente. Inmediatamente, la figura de Ye Shun brilló, apretó los puños y voló hacia Aodin a una velocidad miles de veces más rápida que la velocidad de la luz. Agitó sus puños dorados en el camino, y una luz dorada tenía un poder aterrador, destrozando miles de planetas en el camino. Finalmente, llegó frente a Aodin. HMPH. Maldito hombre mono, si tu cuerpo no hubiera sido congelado, habrías sido reprimido para siempre. Con un resoplido frío, Aodin se movió rápidamente hacia un lado, y luego la aterradora primera luz cayó sobre la estrella, estallando en una enorme ola de calor. Auge. La estrella finalmente explotó y un sinnúmero de bolas de fuego, grandes y pequeñas, se lanzaron al cielo estrellado. Los meteoritos duros fueron penetrados instantáneamente por el magma caliente. Ye Shun se sumergió en el área de la explosión. Aunque el humo y el magma llenaban el cielo estrellado, no obstaculizaron la percepción del alma. En ese momento, Aodin flotaba tranquilamente en el humo y una lanza afilada se condensó en su mano. Gritar. Aodin movió su cuerpo, y la lanza en su mano estalló con una luz brillante y apuñaló hacia el humo frente a él con un zumbido. El vacío se retorció por un momento y Ye Shun prestó atención a su entorno con atención. De repente, una lanza penetró desde el vacío detrás de él. Soplo. En medio de relámpagos y pedernal, Ye Shun giró su cuerpo y evitó el golpe fatal. La lanza rozó el fondo de su corazón y atravesó un enorme agujero de sangre. El flujo de poder más allá de la ley continuó extendiéndose desde las heridas, destruyendo su cuerpo. Ye Shun apretó los dientes, las runas doradas oscuras de sus brazos parpadearon y todo su brazo duplicó su tamaño en un instante. Luego agitó las palmas, rompiendo la barrera del vacío y penetrando en el espacio dimensional. Sobre una zona cubierta de lava y escombros, una enorme mano bloqueaba varias galaxias como si bloqueara el cielo y el sol. Cada célula era más grande que fragmentos de meteorito de decenas de metros de diámetro. El aura de destrucción era extremadamente grande, presionando abrumadoramente hacia el cielo. A Odin agitó la lanza en su mano, estallando con una luz brillante. Una enorme sombra emergió detrás de él, rugiendo hacia el cielo, agitando la enorme lanza hacia las personas que caían del cielo. La palma dorada apuñaló. Hacer clic. Acompañado por una gran colisión, la palma se detuvo solo por un momento antes de continuar presionando hacia abajo nuevamente. La lanza en la mano de Odin estaba rota y había grietas torcidas por todo el cuerpo del arma. Soplo. Un poder terrible se vertió en su cuerpo a lo largo del cuerpo roto de la lanza. Una oleada de energía y sangre hizo que incluso el corazón de la fuente de poder no pudiera evitar temblar. Odin apretó los dientes y reunió fuerzas para arrancar el canal espacial y prepararse para partir. Sin embargo, tan pronto como se formó la grieta espacial, una fuerza terrible se transmitió desde la palma dorada. Hacer clic. Las grietas en el vacío se hicieron añicos y desaparecieron, y todo el espacio dentro del vacío envuelto por la palma quedó aprisionado. En ese momento, debajo de Odin, la misma mano enorme salió del humo y la lava en el cielo. Las enormes palmeras eran como dos piedras de molino que se aproximaban constantemente. Se rompió. Las palmas se fusionaron, enormes vibraciones se extendieron y aparecieron grietas una tras otra en la barrera de vacío en el área alrededor de los bordes de las palmas. Yeshun ejerció fuerza con sus manos, como una enorme piedra de molino, comenzó a girar y aplastar a Odin en sus palmas. Después de un momento, soltó sus manos y las runas doradas oscuras convergieron y se retrajeron en sus dos brazos. En ese momento, a Odin ya no se parecía en nada a mí. Las alas de su espalda y su ropa estaban todas presionadas juntas por la terrible fuerza. Después de ser aplastado y amasado, todo se convirtió en una bola de carne dorada. Una fuerte vitalidad se extendió desde el corazón del ángel, y la carne, la carne y los huesos que se unieron comenzaron a retorcerse, estirándose lentamente en el vacío, formando gradualmente una figura borrosa. En ese momento, el poder gris del caos surgió de la carne y la sangre, destruyendo nuevamente el cuerpo recién formado. Yeshun miró fríamente la masa de carne y sangre, y al mismo tiempo movilizó el poder de su cuerpo para expulsar las extrañas leyes de la herida. Poco a poco, el poder de las leyes que se originaban en el mundo inmortal fue expulsado. Finalmente, el enorme agujero de sangre en el pecho comenzó a repararse y fusionarse rápidamente bajo la oleada de energía y sangre. La sangre volvió a fluir sin parar y la herida desapareció casi en un abrir y cerrar de ojos. La piel desnuda pronto volvió a cubrirse de pelo. Con un pensamiento, la armadura rota surgió del área cercana como un líquido, llenando el gran agujero roto. En este momento, Aodin en el vacío también había eliminado más de la mitad del poder del caos, y su cuerpo había sido reparado mucho, y ya no era un montón de carne rota como antes. Yeshun movió sus pies y voló a través del vacío hacia Aodin. Al mismo tiempo, un diagrama de Taiki salió volando de su mente y aterrizó en la cabeza de Aodin. La voluntad de las artes marciales también se convirtió en un caldero gris, siguiendo el diagrama del Taiki. Uno delante del otro, uno atrás, uno arriba y uno abajo, respectivamente de pie sobre la cabeza y los pies de Aodin. Bastardo del clan de Dios, ¿quieres sellar a este emperador? Aodin escupió una bocanada de sangre, con un toque de locura en su rostro retorcido. Querido maestro, has estado conmigo durante más de treinta millones de años. Hoy es tu momento de desempeñar tu papel. Sigue adelante y despeja el camino para tu amado discípulo. Cruelmente, un poder de luz se derramó en la divinidad plateada en la mano de Aodin. ¡Ja ja! Por fin, por fin podremos ser liberados. Malpite, te esperaré en el infierno. Sin embargo, el anciano no tenía miedo en absoluto. En cambio, mostró una sonrisa de alivio en su rostro. El poder dorado de la luz llenó rápidamente la divinidad y, luego, una figura vaga emergió lentamente fuera de la divinidad. Se parecía exactamente al anciano, pero sus ojos estaban muy vacíos. Dieciocho alas se agitaban detrás de su espalda, mitad doradas y mitad plateadas, lo que le daba un aspecto muy especial. Utilice todos los medios para encontrar una salida. Aodin agitó su brazo y condensó una lanza desde el vacío. La anterior había sido destrozada en pedazos por la palma de Iheshun. Sí, el gran señor Malpite, el rey de los ángeles, el anciano respondió respetuosamente, levantó de repente la cabeza agachada y juntó sus manos hacia su pecho, donde el poder del oro y la plata comenzó a reunirse, formando una enorme esfera en espiral. Entonces el anciano separó sus manos y la bola espiral de oro y plata se dividió en dos, controlada por sus manos izquierda y derecha. Entonces el anciano agitó sus manos y presionó a Taikitu y al caldero del caos. Con dos golpes, obligó a Taikitu y al caldero del caos a detenerse. En ese momento, la lanza en la mano de Aodin se balanceó y empujó hacia el vacío que estaba bloqueado a un lado. Hacer clic. Con un sonido suave, el vacío se rompió en una grieta. Querer irse. Iheshun gritó en voz alta y su figura se partió en dos. Su alma plateada saltó a través del espacio y llegó al lugar donde el espacio estaba roto. Las runas destellaron en su palma, acompañadas de extrañas imágenes de estrellas saliendo y poniéndose, y presionó hacia la lanza que penetraba el vacío. Surgieron varias runas que sellaron rápidamente la grieta a medida que la palma se acercaba. Maldita sea. Tanto el cuerpo como el alma descansan. Ni siquiera existe en el universo inmortal. Es solo que lo conocimos en este lugar que se ha desviado de la evolución. A Odin maldijo en secreto, tomó la lanza con su mano derecha, soltó el arma con su mano izquierda y condensó una lanza del vacío nuevamente. El poder del caos en su cuerpo fue expulsado lentamente y su cuerpo retorcido se recuperó casi por completo. Máxima potencia, doble luz y arma de destrucción. Apretando los dientes, a Odin rugió y todo el poder de la luz en su corazón fue extraído, convirtiéndose en dos ríos agitados, surgiendo hacia las dos lanzas. Un poder aterrador continuó fluyendo hacia la lanza, y una sombra se deslizó silenciosamente desde el cuerpo de A Odin hacia la lanza. Luego agitó los brazos y las dos lanzas llenas de todo el poder del supremo de medio paso rugieron y golpearon el poder del sello. ¿Cuándo? Las dos lanzas se movieron hacia adelante y hacia atrás, y la primera golpeó el poder del sello, produciendo un sonido de colisión nitido, pero no tuvo ningún efecto y solo hizo que el sello se torciera. Explosión. A Odin gritó y la primera lanza de repente emitió aterradoras fluctuaciones de poder. Con un estruendo, explotó cerca del sello. Hacer clic. La fuerza aterradora chocaba constantemente con el sello. La fuerza del sello duro finalmente se rompió bajo esta fuerza y aparecieron grietas una tras otra. En ese momento, la segunda lanza se precipitó y la brillante punta de la lanza chocó con el lugar roto del poder del sello. Con un sonido metálico, el poder del sello hizo un gran agujero. Después de que la lanza penetró el sello, huyó, dejando una grieta espacial retorcida en el vacío y desapareció. En ese momento, A Odin agitó las alas de su espalda y voló hacia el gran agujero. Los dos cuerpos de Yeshun se movieron al mismo tiempo, vertiendo poder dorado y plateado en el diagrama de Taiki. Zumbido. Se liberaron vibraciones aterradoras del diagrama de Taiki, y el poder del caos cayó del diagrama, y los hilos se vertieron en el caldero del caos. Los dos se alternaron entre sí, y en un instante, el gran agujero llenado por la lanza fue reparado. Al mismo tiempo, el diagrama de Taiki y el caldero del caos giraban como dos enormes piedras de molino, girando rápidamente. El anciano dentro del sello comenzó a temblar rápidamente bajo estas dos fuerzas. Hacer clic. Las dos bolas espirales que tenía en la mano explotaron. En ese momento, el espíritu del anciano se debilitó mucho. A Odin inmediatamente dejó de atacar la foca como si hubiera aceptado su destino. No creas que puedes sellarme así. Es una lástima. Mi querido maestro, originalmente planeé dejarte quedarte conmigo hasta que los dos universos se fusionaran. Pero no importa, te encontraré al otro lado del largo río del espacio. ¡Ah! El caldero del caos vibró y una enorme fuerza de succión salió de la boca oscura del caldero. Taikitu también estalló con una presión aterradora. En un instante, los cuerpos del anciano y a Odin fueron arrojados al caldero del caos, y Taikitu los empujó hacia el interior del caldero. Dinkou quedó sellado. En ese momento, Yeshun repentinamente tuvo un mal presentimiento en su corazón. Rápidamente convocó el caldero del caos y el diagrama de Taiki. Las dos figuras se fusionaron en una, destrozando el espacio y viajando hacia Yeshun y Yeshun. Pasado. En el lejano cielo estrellado, Yeshun y Yeshun flotaban en el vacío, escapando del campo estelar de la Alianza. Yeshun no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Yeshun sostuvo su mano con fuerza, temiendo que desapareciera si ella lo soltaba. Hermano, no olvides mi recuerdo, ¿de acuerdo? Iré a donde tú vayas. Como la Alianza no puede quedarse aquí, buscaremos un planeta desierto sin nadie y seguiremos viviendo, y Yeshun negó con la cabeza. Tengo mi propia misión. Si el clan de los ángeles no es eliminado en un día, todo el universo puede ser destruido en el siguiente segundo, incluida mi ciudad natal y mi único pariente, ¿por qué? Admito que los ángeles de la Alianza no son sagrados, pero protegen a la Alianza. En cambio, son esos malditos cultivadores los que están matando a nuestro planeta, hermano, despierta. Gritó Yeshun Yu. No importa cuál sea la Alianza o el cultivador ahora, todo lo que quiero es estar con mi hermano. Shin Yu, y Yeshun abrió la boca. Él era la obsesión de Yeshun, ¿y no era esta la vida que anhelaba? Está bien, te lo prometo, te llevaré a un planeta que nadie conoce y viviré una vida estable. Sin embargo, una ola apareció repentinamente en el vacío no muy lejos de ellos, una estrella explotó violentamente y una lanza dorada voló desde el espacio dimensional y se precipitó directamente hacia Yeshun Yu. Yeshun estaba conmocionado y enojado, y inconscientemente empujó a Yeshun Yu. Entonces la lanza llegó en un instante y penetró su pecho, perforando el núcleo de poder, el corazón del ángel. No. Hermano, hermano, ¿qué te pasa? Yeshun Yu voló hacia atrás y una cortina de luz plateada la envolvió por dentro. Yeshun escupió una bocanada de sangre plateada y el poder en su corazón se agotó rápidamente. Sintió que su cuerpo se estaba volviendo cada vez más importante. Perfecto, este cuerpo es realmente bueno. A partir de hoy, este cuerpo es mío. Un pensamiento se transmitió desde la lanza, y luego Yeshun sintió una fuerza fluyendo hacia su corazón a lo largo de la lanza. La conciencia se hundió en el corazón, y en un espacio envuelto en luz plateada, se abrió una enorme brecha en el cielo, y un poder dorado surgió rápidamente desde allí. El poder plateado chocó con él y no fue rival para él. En un suspiro, el dominio en el corazón fue completamente arrebatado por el poder dorado. Inmediatamente, una figura alta emergió del área donde estaba rodando el poder dorado. Dos cuernos curvos crecieron de ambos lados de su frente y dieciocho alas se agitaron lentamente detrás de su espalda. Rey de los ángeles malpite. No esperaba que te escondieras en la lanza de luz. Ja 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 ja, que es imposible. Yo, el emperador demonio, tengo la mejor habilidad para escapar. De lo contrario, ¿cómo podría haber sobrevivido cuando el emperador dios del cielo estrellado me mató a mí y al emperador inmortal? No fue por mi habilidad. Malpite se rió a carcajadas, levantó el brazo y envolvió la sombra de Yejun. Vamos, entrégame la marca en tu cuerpo. Yejun voló lentamente hacia Malpite. El poder supremo no podía competir con el medio paso supremo. Pronto, Yejun fue atrapado en la mano de Malpite, y luego la oleada de poder dorado comenzó a tragar el poder de su cuerpo. Yejun se sintió cada vez más débil, y pronto todo su poder fue absorbido por Malpite, dejando solo una bola de poder del alma, enrollada en una bola. ¿Humano? Parece que no eres el clon del alma de ese tipo. ¡Qué desperdicio! Malpite aplastó el alma de Yejun con desesperación y, con un estallido, se convirtió en una pequeña marca. Este es el origen del alma, la obsesión que se separó del alma de Yejun. Originalmente era un humano que tomó el cuerpo de un simio y creció, por lo que su alma y obsesión originales son naturalmente las de un ser humano. Lentamente, después de perder el poder del alma, la fuente del alma fue sostenida por una fuerza invisible y voló fuera del cuerpo que había sido ocupado por Malpite. Ja 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 ja, maldito hombre mono, he resucitado de nuevo. Este cuerpo es realmente genial. Después de que esté completamente integrado, probablemente podrá explotar con la mitad del poder del Pico Supremo. Con un pensamiento, Malpite controló su cuerpo y abrió los ojos. Su corazón, que había dejado de latir, revivió en ese momento y comenzó a latir nuevamente. El poder dorado circuló rápidamente por todo el cuerpo, y la lanza que penetró el cuerpo se convirtió en este momento en un líquido dorado puro, vertiéndose lentamente en el cuerpo desde la herida. El cuerpo de Yejun cambió. A excepción de su apariencia y altura, todo su cuerpo estaba envuelto en una capa de oro. Sus alas y cabello plateados, incluso sus pupilas y túnicas se volvieron de un color dorado. En ese momento, el vacío se agitó de repente. Malpite, que acababa de completar la transformación, giró la cabeza y miró al vacío. ¡Maldita sea! Llegaste aquí tan rápido. Tu cuerpo aún no se ha fusionado por completo, por lo que enfrentarlo ahora es un completo cortejo a la muerte. Inmediatamente, Malpite destrozó rápidamente el espacio, se sumergió y se fue rápidamente de allí. Un momento después, Yejun destrozó el espacio y descendió. Frunció el ceño y miró a su alrededor. ¿Ya te fuiste? Malpite es realmente muy astuto. Se escondió en un arma divina y evadió mi detección. Luego cerró los ojos y volvió a sentirlo. La energía en el vacío era anormalmente caótica y el aliento y la inducción del avatar habían desaparecido. Era evidente que el clon había caído, e incluso se habían llevado el cuerpo. Suspirando, Yejun voló en dirección al último recuerdo transmitido por el clon. Con el tiempo de su llegada, el emperador demonio no debería tener tiempo para tomar medidas contra ella. Después de todo, un dios ordinario no era digno de la preocupación del emperador demonio. Después de volar por varias galaxias, una bola de luz flotó en el vacío, y la bella figura en su interior ya estaba llorando como un ser humano. Yejun suspiró y voló hacia Yeshin-Yu. Yeshin-Yu luchaba por agitar el escudo de luz, tratando de salir de él. Sin embargo, las restricciones impuestas por Yejun estaban fuera del alcance de su pequeño dios. Entonces Yejun extendió su mano y golpeó suavemente la cortina de luz. Con un estallido, la cortina de luz se rompió al instante y Yeshin-Yu se cayó de ella. Hermano. Hermano. Estarás bien, definitivamente estarás bien. Loca, Yeshin-Yu voló hacia la galaxia que acababa de sobrevolar, pero cuando llegó, no había nada allí excepto un vacío frío. La figura de Yejun desapareció hace mucho tiempo. Yeshin lo siguió sin decirle una palabra. Suspiró y sacó el caldero del caos que selló a Odin y al anciano. El caldero del caos se hinchó con el viento y pronto alcanzó más de dos metros de altura. Con un pensamiento, el taiki en la cubierta voló lentamente. En el interior, el cuerpo de Odin ya no tenía fluctuaciones del alma y sólo había un cuerpo vacío. El cuerpo de la cáscara se encuentra en el fondo del caldero del caos. El alma en el corazón desapareció, y todo el poder también desapareció. Ejem. Realmente no esperaba que después de más de treinta millones de años, todavía volvería a ver la luz del día, pero esos viejos amigos se fueron marchando uno a uno, soy un pecador. El lugar de origen fue destruido por mi debilidad. Ahora el universo entero se enfrenta al destino de ser destruido por mi debilidad. El anciano parecía haber recuperado la lucidez en ese momento, pero su cuerpo se había transformado en el cuerpo de un ángel. Incluso si su conciencia se recuperaba, no podía cambiar su cuerpo de nuevo. Mayor, no tienes que culparte demasiado. Malpite es el emperador demonio de otro universo y es la potencia suprema. Ahora que ha obtenido el origen del emperador demonio en su vida anterior, creo que recuperará su poder máximo pronto, es una lástima que esté atrapado en el medio paso supremo, y el último paso nunca pueda completarse, y Eshun suspiró y liberó al anciano del caldero del caos. Junior, eres muy bueno, pero la cultivación consiste en cultivar la mente y el cuerpo. Creo que estás siguiendo el camino del cuerpo y el alma. ¿Te encuentras con problemas cuando el cuerpo y el alma están unidos? Alma, mi alma nunca es perfecta. Y Eshun pensó por un momento y le contó al anciano su problema. ¿El alma no es lo suficientemente perfecta? ¿Tienes un clon? En ese entonces, solo estaba a un paso del último paso, pero la tierra mató al clon, selló un rastro de mi verdadero espíritu y se detuvo para siempre en el medio paso supremo, y mientras se aprovechaba de que mi verdadero espíritu estaba siendo reprimido, después de ser gravemente herido, mi cuerpo fue destruido y mi alma fue sellada permanentemente en la divinidad. ¿Espíritu verdadero? Y Eshun sonrió amargamente. Ese clon no era un espíritu verdadero. Ahora ni siquiera podía sentirlo y estaba completamente aislado del contacto. Solo hay dos posibilidades para esta situación, o fue sellado por el emperador demonio, o fue arrastrado al largo río del destino por la voluntad del universo, esperando que el poder del alma reunida resucitara. ¿Tu clon también está suprimido? Preguntó el anciano. Y Eshun asintió. Me lo ha quitado y ya no puedo sentir su existencia. En ese momento, el anciano sonrió en cambio. Es bueno no poder sentirlo. El sentido sigue mostrando que el clon no ha sido suprimido. Debería haber destruido sus cimientos y haber permitido que se le quitara la voluntad del universo. Mientras entré en el río del destino, se lo quitarán. Solo tráelo de vuelta de nuevo, los ojos de Eshun se iluminaron. El verdadero espíritu no estaba sellado, lo que significaba que todavía tenía una oportunidad. Con un pensamiento, su cuerpo comenzó a expandirse. El vasto río del destino atravesaría una gran franja del cielo estrellado una vez que llegara. Mayor, por favor protege a Shin Yu. Ahora voy al río del destino para encontrar el rastro de mi verdadero espíritu. Vete, no te preocupes por nosotros. El anciano asintió. ¿Espíritu verdadero? ¿Tú, eres el hermano mayor? Y E-Shin Yu, que estaba llorando, levantó la cabeza, tenía los ojos rojos y parecía lamentable. Y E-Shun asintió. Así es, y E-Yun, fue mi verdadero espíritu y obsesión lo que se fusionó con el cuerpo del arnés y nació. Hace mucho tiempo, también tuve una hermana con el mismo nombre que tú, fui, inmediatamente, y E-Shun voló rápidamente hacia el vacío en la distancia, donde había suficiente espacio y no existían planetas vivos. Después de unas cuantas respiraciones, se detuvo en medio del vacío. Su cuerpo se expandió rápidamente y las estrellas cercanas se hicieron cada vez más pequeñas. Inconscientemente, esas enormes estrellas se volvieron más pequeñas que sus dedos. El poder de la ley, el largo río del destino se me revela. Y E-Shun gritó en voz baja y el gran sonido resonó en todo el universo. Un río enorme apareció desde el vacío distante y fluyó hacia él. Poco después, el río atravesó el infinito cielo estrellado, penetró en el espacio dimensional y emergió por completo. Muchos pequeños puntos de luz en el interior destellaban constantemente. Era el origen del alma que se había perdido durante varios kilómetros. Estaban en el largo río del destino. Esperando una nueva vida. ¡Guau! El vasto río pasó bajo los pies de E-Shun y cubrió directamente sus pantorrillas. El poder del alma surgió y envolvió innumerables fuentes. Sin el poder de su alma, su poder original se convirtió en una marca. E-Shun solo podía buscar lentamente la fuente del alma que llevaba su obsesión basada en su aliento. Allí. Con la mirada enfocada, E-Shun sintió el aura original, siguiendo el largo río del destino, fluyendo desde la fuente desconocida hasta el final desconocido. Extendió el brazo y su enorme palma se hundió en el agua clara del río, agarrándose a la fuente. Como si sintiera su aura, el verdadero espíritu original también luchó en el río y nadó en dirección a la palma. ¡Guau! El verdadero espíritu se derramó en su palma, y mientras levantaba el brazo, el agua clara del río continuó goteando por su brazo, salpicando una salpicadura tras otra. Después de eso, E-Shun dispersó el poder de la ley y el río del destino comenzó a subir lentamente, desapareciendo gradualmente en el espacio dimensional. Al mismo tiempo, su cuerpo se encogió rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos, regresó a una altura de más de dos metros. En ese momento, el verdadero espíritu estaba en su palma, y un poder del alma surgió del alma y se vertió en el verdadero espíritu. El espíritu verdadero, que originalmente no respondía, le vitó desde la palma de su mano y, con el influjo del poder del alma, comenzó a emerger lentamente de las extremidades del cuerpo. Después de una taza de té, el verdadero espíritu del alma se transformó por completo en una sombra translúcida. Lamento molestarte, Shuying le dijo a E-Shun. Somos un solo cuerpo, entonces ¿por qué deberíamos ser tan educados? Vámonos, no nos queda mucho tiempo, E-Shun asintió y dijo. Bien. E-Shun no dijo tonterías, giró la cabeza y miró a E-Shun Yu a lo lejos, y luego voló rápidamente. Hermano, ¿realmente eres tú? Pensé que nunca te volvería a ver, y E-Shun Yu estalló en lágrimas nuevamente. Está bien, deja de llorar. Si lloras más, ya no serás hermosa. Mi E-Shun Yu es la más hermosa. Mira, ¿estoy bien ahora? Vamos, hermano apestoso, mírate, ni siquiera tienes cuerpo ahora, quien golpea a la gente no le da una bocetada en la cara, y quien expone a la gente no expone sus defectos, desde la distancia, E-Shun observó a su clon discutiendo con E-Shun Yu, y no pudo evitar sonreír. A su lado, un ángel lo miró y voló. Es realmente extraño. Entiendo por qué tu verdadero espíritu no ha sido suprimido. El verdadero espíritu de un alma humana nunca se conectará contigo. Pero esto es realmente extraño. El anciano ha sobrevivido en la ignorancia desde el comienzo del mundo. Esta es la primera vez que me encuentro con una situación así. Todo fue solo un accidente, y E-Shun sonrió y no explicó. Entonces, el vacío se abrió y apareció otra figura de hombre mondo dorado. Tan pronto como salió, rápidamente se acercó a E-Shun. He visto esta deidad, y E-Shun asintió. Puedes arreglar las cosas en el reino de Dios. Después de hoy, ya no tendré avatares para proteger el reino de Dios, está todo arreglado. Las leyes del reino de Dios han sido reorganizadas. Sin tu contacto, nadie puede salir del reino de Dios. Dijo el clon. Muy bien. Una vez que E-Jun y Shin-Ju se despidan, deberíamos completar la integración final, en ese momento, E-Jun asintió con la cabeza hacia E-Shun y luego voló hacia E-Shun. Comencemos, mi señor, fusionémonos en uno. Con un pensamiento, E-Jun se precipitó directamente al cuerpo de E-Shun. El clon que custodiaba el reino de Dios junto a él se derrumbó en el suelo y el alma en su cabeza había abandonado su cuerpo. Las dos almas entraron en el cuerpo y al instante parecieron como peces que regresaban al mar, nadando con mucha libertad. Para ellas, este cuerpo era inusualmente poderoso y muy amplio. Pronto, dos figuras, una marrón y otra plateada, se vertieron en el mar de la conciencia donde estaba el alma. En ese momento, el alma de E-Shun ya los estaba esperando allí. Inmediatamente, dos figuras volaron hacia el alma de E-Shun, y los tres se sentaron con las piernas cruzadas en el vacío uno frente al otro. Los tres orígenes del alma tienen poderes diferentes. Ahora bien, si queremos integrarlos por completo, solo podemos integrar el poder y la ley al mismo tiempo. Espero que antes de que se complete la integración completa de las almas, el reino de Dios pueda sellar al emperador demonio. Dejanos empezar. Inmediatamente, los tres unieron sus manos y el poder y la ley de E-Shun y sus clones surgieron lentamente hacia el alma de E-Shun. En el mundo exterior, los movimientos del cuerpo de E-Shun no se vieron afectados en absoluto y voló hacia E-Shun-Yu y el anciano angelical. En el infinito cielo estrellado, el área donde los cultivadores se unieron, el vacío de repente se hizo añicos con un clic, revelando un agujero oscuro. Tres figuras volaron desde el interior. Un humano, un simio y un ángel. Zumbido. El vacío se estremeció, y en el cielo estrellado vacío, una gran formación apareció desde el vacío, cubriendo un campo de estrellas. Rugido. Un gran rugido salió de la formación y, vagamente, un enorme dragón divino que abarcaba casi un sistema fluvial estaba nadando en el área cubierta por la formación. Entonces, ¿qué es eso? E-Shun-Yu estaba un poco asustada. Un monstruo tan grande era realmente asombroso. El planeta cercano no era tan grande como uno de sus tamaños. Nada, solo el espíritu de formación de una formación natural. E-Shun explicó y tomó la iniciativa de caminar hacia la enorme cortina de luz. El anciano y E-Shun-Yu lo siguieron rápidamente. El nombre del anciano es Aotian. Es un diosinato que nació cuando el mundo se abrió por primera vez. Confió en sus ventajas para alcanzar el nivel semisupremo paso a paso. Ahora que su fuerza ha caído, el poder supremo de medio paso le ha sido quitado, creando una bestia de guerra. Oye, no te he visto en treinta millones de años, pero el espíritu de esta formación en realidad dio a luz a la inteligencia espiritual. Es asombroso, es asombroso. Con el tiempo, definitivamente volará hacia el cielo y se liberará de los grilletes de esta formación. El anciano Aotian lo tocó. Al tocarse la barba, parecía viejo y arrogante, pero las alas detrás de su espalda se agitaban constantemente, lo que hacía que el estilo de su pintura pareciera un poco extraño. No es nada. Cuando entré en la formación hace unos años, le di un verdadero espíritu, por cierto, pero creció muy rápido. Ahora el poder del alma no es más débil que el de los dioses ordinarios. Yishun entró en la formación y se detuvo. El enorme dragón giró su cuerpo rápidamente y voló hacia él, y su cuerpo se encogió rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Después de unas cuantas respiraciones, un mini dragón no más grande que una palma se detuvo junto a Yishun, frotando su pequeña cabeza contra la palma de Yishun con amor. Pequeño muchacho, ¿todavía me recuerdas? Yishun sonrió. Entonces Yishun y el anciano Aotian volaron, y el pequeño dragón inmediatamente mostró sus dientes y rugió, como para advertirles que no se acercaran. Yishun tocó suavemente la cabeza del pequeño dragón y dijo. No importa, son mis amigos. Está bien, abre la entrada rápidamente y haznos entrar, rugido. Shenlong rugió bajo y voló hacia el vacío que no estaba muy lejos. Su cuerpo aumentó de tamaño de repente y luego voló hacia Yishun y los demás nuevamente. Vamos, la sombra del caldero del caos emergió del vacío y miles de energías caóticas cayeron, cubriendo a las tres personas que estaban dentro. Entonces, con un pensamiento, el caldero del caos los llevó a los tres y rápidamente se precipitó hacia la boca del pequeño dragón. En el mundo de la formación del clan inmortal, Yishun y los demás acababan de aparecer, y el anciano de casi medio paso al supremo apareció desde el vacío. He conocido a su majestad el dios rey, miró casualmente a Yishun Yu y a Aotian a su lado. Esta es mi hermana Yishun Yu. Esta vez me quedaré aquí por un tiempo en retiro y te pediré que la cubires. Yishun no perdió el tiempo y declaró directamente su propósito. Sí, su majestad el rey dios, sé qué hacer. El anciano respondió respetuosamente y luego le dijo a Yishun Yu, su alteza, por favor sígame a mi residencia para descansar, y Yishun asintió y, en un instante, encontró una montaña alta, estableció una restricción y comenzó a integrar el verdadero espíritu con todo su corazón. Los supervivientes del reino de dios se han integrado por completo en este mundo. Viven en paz con los inmortales. Algunos cultivadores malvados también han entrado aquí, pero todos son personas poderosas. El anciano Aotian y el Supremo de Medio Paso del Clan Inmortal también eran conocidos. En ese entonces, uno de ellos era la persona más fuerte del Clan de Dios y casi rompió los límites del Supremo de Medio Paso y entró en el Reino del Supremo. Sin embargo, el anciano del Clan Inmortal descubrió inesperadamente un método llamado Ley Inmortal. Cosas, y luego abandonó la práctica de las leyes y comenzó a practicar la inmortalidad. Después de la gran destrucción de la tierra de origen, la fuerza del anciano sólo había alcanzado el nivel del tercer cielo de los santos, es decir, el nivel del Señor Supremo. Naturalmente, no pudo luchar contra los ángeles. Así, trajo algunas criaturas restantes de su lugar de origen a esta formación natural y comenzó a vivir una vida de supervivencia. En ese momento, Yeshun Yu había seguido al anciano del Clan Inmortal hasta una enorme isla flotante. En el magnífico palacio, varias criaturas caminaban por todos lados. Para garantizar su seguridad, Yeshun también dejó deliberadamente una conciencia en su cuerpo. Siempre que se encuentre con un peligro, lo sabrá lo antes posible. Pronto, el anciano le consiguió un lugar y contrató a dos sirvientas para que la atendieran. En un instante, pasaron décadas y Yeshun se sentó tranquilamente en la cima de la montaña. Algunos árboles crecieron a su alrededor, encerrándolo casi por completo. En su mente, más de la mitad de los dos verdaderos espíritus han sido absorbidos por él. Es muy fácil expulsarlos, pero difícil recuperarlos. Varias leyes y regulaciones rodearon a los dos clones, y luego fluyeron lentamente hacia el alma de la deidad original a una velocidad muy lenta. Según sus conjeturas y estimaciones, se necesitarían al menos cien años para fusionar completamente el alma, incluso si el tiempo se acelerara. En ese momento, un ejército de ángeles y un grupo de bestias de guerra gigantes aparecieron en un cielo estrellado lleno de truenos. El emperador demonio Malpite se encontraba al frente. En ese momento, dos cuernos habían crecido en su cabeza, lo que significaba que había unido completamente su alma y su cuerpo, alcanzando la cima del medio paso supremo. El inframundo es uno de los tres reinos especiales. Ahora el universo y el mundo de la luz han hecho arreglos. Mientras el inframundo sea capturado, el plan de mi emperador estará completo. Si quieres usar mi origen para congelar a este emperador, entonces sacrificaré el universo entero y lo convertiré en un enorme horno para forjar completamente el poder del origen en tu cuerpo para mí. Inmediatamente, el emperador demonio juntó sus manos y se estiró hacia adelante. En un instante, se cavó un enorme agujero en el mar de truenos que se agitaba constantemente allí. Ábrelo para mí. Con el rugido del emperador demonio, extendió sus manos a ambos lados. Al mismo tiempo, el trueno en el cielo también comenzó en este momento, retrocediendo gradualmente hacia ambos lados, abriendo un enorme agujero. Rugido. En lo profundo de las profundidades, se escuchó un gran rugido, y un cadáver sin alma, después de oler el aliento de un extraño, tomó la delantera y corrió hacia el ejército de ángeles. Vamos, este emperador va a apoderarse del inframundo hoy. El emperador demonio atacó con fuerza. En un instante, su puño atravesó un gran vacío y golpeó directamente al monstruo cadáver. Con un estallido, el monstruo explotó en el vacío y se convirtió en una niebla sangrienta. Luego movió sus pies, agitó sus alas y voló hacia la entrada a las profundidades del trueno. Innumerables ángeles y bestias de guerra lo siguieron, evitando el área donde surgió el trueno, y todos volaron hacia las profundidades del trueno. El trueno que contiene un poder aterrador parece estar prisionero de un poder invisible y no puede fusionarse hacia el centro pase lo que pase. Pronto, el ejército de ángeles, liderado por el emperador demonio, entró en la guarida del monstruo cadáver. Ángeles y bestias de guerra llenaron el cielo, chocando constantemente con el monstruo cadáver. La gran cantidad cubrió directamente a todos los monstruos cadáveres. Esta fue una masacre unilateral y cayeron innumerables monstruos cadáveres. Al final, el emperador demonio usó un poder que desafiaba al cielo para destrozar el aterrador trueno púrpura. Todos los numerosos monstruos cadáveres fueron destruidos. Todo el espacio explotó directamente. Las estrellas, los meteoritos y las estrellas en el cielo se rompieron en pedazos. Una gran cantidad de cadáveres flotaban en el vacío, la mayoría de ellos destrozados. El ejército de ángeles continuó avanzando, y el trueno negro, como el área de truenos del exterior, abrió un enorme agujero, permitiendo que el ejército de ángeles pasara. Finalmente, el emperador demonio se detuvo en la zona más profunda. El poder dorado rodó en sus ojos. El vacío cercano parecía estar retrocediendo rápidamente. Pronto, un enorme portal apareció en sus ojos. H.M.P.H. Los doce señores supremos organizaron conjuntamente la entrada móvil. Es una lástima que me haya encontrado con este emperador. ¿Puedes descifrar el poder del supremo de medio paso? Luego metió la palma de la mano en el vacío, como si hubiera cruzado el largo río del tiempo y hubiera llegado al momento en que apareció la puerta del infierno. Pero su mano estaba justo sobre la puerta del infierno. Mientras ejercía fuerza con su brazo, la enorme puerta fantasma comenzó a temblar. Una enorme grieta apareció en el vacío y un enorme portal fue sacado lentamente con sus propias manos. El poder del tiempo continúa aumentando, liberando una enorme fuerza de succión, tratando de llevar la puerta fantasma de regreso al río original del tiempo. Pero el poder del emperador demonio era tan fuerte que rompió los grilletes del tiempo en el portal y lo sacó con fuerza del río del tiempo. Al mismo tiempo, la puerta fantasma de otro Jedi desapareció muy repentinamente, y las almas que flotaban en el vacío también se disiparon una por una y regresaron a sus lugares originales. Hacer click. El emperador demonio agitó su mano y suprimió el paso Gimen en el trueno, y el enorme poder destrozó directamente la barrera espacial en el medio del portal. El pasaje oscuro se abrió y el ejército de ángeles y las bestias de guerra pasaron lentamente por la puerta del infierno y se precipitaron hacia el inframundo. El largo equipo caminó por el camino Wan Kwan y las enormes bestias de guerra se encogieron una tras otra. La figura del emperador demonio brilló y llegó al frente del equipo, y luego el poder de la luz surgió, abriendo directamente un canal espacial en el camino Wan Kwan hacia la plataforma de ascensión. En el enorme templo de piedra, la estatua de Axe abrió de repente los ojos. El poder de la luz, que aterrador poder de luz. La maldita raza angelical ha atravesado a los Jedi. ¿Van a atacar el infierno de frente? Al mismo tiempo, Axe en el infierno también abrió los ojos, y sus pensamientos cruzaron el espacio para cruzarse con los otros dos dioses antiguos supremos. ¿Ux, qué pasa? Preguntó el rey dragón demonio. El ejército de ángeles ha invadido el inframundo y pronto entrará al infierno. Puedo sentir el aterrador poder de la luz. Quizás esta vez, nuestro infierno realmente haya terminado. Dijo el dios de la muerte Axe. ¿Qué? Rápido, debemos bloquear el paso antes de que entren y no debemos dejar que ataquen. Plutón tomó una decisión de inmediato. En ese momento, Axe guardó silencio. Es inútil. Justo ahora, la plataforma de ascensión fue destruida y ahora el ejército de ángeles ha entrado en el pasaje. Esta vez, había un ángel particularmente poderoso, y Meclón de voluntad ni siquiera pudo resistir uno de sus movimientos. Auge. En la entrada, el perro del infierno de tres cabezas acaba de escapar del interior. Inmediatamente se dio la vuelta y voló el pasaje, pero un brazo se estiró desde el humo interminable y lo agarró del cuello. ¡Qué perra tan leal! A partir de ahora, te rendirás ante los pies de este emperador y destrozarás a quienes se interpongan en mi camino. Una fuerza de luz y leyes extrañas surgió del corazón del emperador demonio y rápidamente entró en el cuerpo del perro del infierno de tres cabezas. Pronto, el perro del infierno de tres cabezas fue rodeado por una fuerte fuerza de luz, y la energía de la muerte y el poder frío fueron rápidamente expulsados de su cuerpo. Poco a poco, el oscuro perro del infierno de tres cabezas se convirtió en un gran perro blanco como la nieve, con dieciséis alas blancas en su espalda que se movían lentamente. Gran maestro, el perro de luz de tres cabezas te sirve. El odio original en sus ojos desapareció, reemplazado por rendición y conformidad. Llévame al ojo del infierno. Sí, gran maestro. Inmediatamente, el perro brillante de tres cabezas transformado agitó sus alas y voló hacia el centro del infierno. Ese es el núcleo de todo el infierno. Toda la energía de la muerte proviene de allí. Las criaturas del infierno pueden aumentar su fuerza absorbiendo la energía de la muerte. Por lo que la muerte y Hades, los tres gigantes del infierno, están allí. Tan pronto como el emperador demonio se fue, el ejército de ángeles y la bestia de guerra comenzaron a masacrar, y todas las almas fueron reprimidas y asesinadas. El rey dragón demonio destrozó el espacio y llevó al pequeño pájaro rojo y a su descendencia al ojo del infierno. El ángel dorado de dieciocho alas, ese tipo está aquí. Los tres dioses antiguos supremos parecían solemnes y sus corazones estaban llenos de un miedo sin fin cuando se enfrentaron a la existencia que se decía que había destruido el lugar de origen. Viejo dragón demonio, está bien, no, huyamos rápido. Mientras encontremos al jefe, no importa cuán dorado o plateado sea, no es rival para él. El pequeño pájaro rojo agitó sus alas y aterrizó en la cabeza del rey dragón demonio. ¿Escapar? Yo, el emperador dragón, no me considero una buena persona, pero ¿quieres que escape sin luchar? Esto es imposible, Kate, coge al chico rojo y abandona el ojo del infierno. Quiero coexistir y morir con el infierno. Con una patada, el emperador dragón demonio pateó a un pequeño dragón demonio y a un pequeño pájaro rojo que estaban a su lado hacia el manantial detrás de él. Viejo demonio dragón, ¿de verdad estás jugando malas pasadas? Recuerda, te prestaré el poder mágico de mi jefe para que te defiendas. Debes sobrevivir, antes de caer al agua, una gota de poder divino gris voló del cuerpo del pájaro rojo y se sumergió instantáneamente en el enorme cuerpo del rey dragón demonio. El cien pies está muerto pero no rígido, y ustedes tres pequeños saltamontes son los únicos que quedan en todo el infierno. En un instante, una figura no muy alta apareció junto al ojo del infierno. Con un movimiento de sus brazos, el dios de la muerte ya le se arrodilló instantáneamente. Maldito clan ángel, lucharé contigo. El poder divino gris voló desde su cuerpo y golpeó la palma del emperador demonio. Auge. La enorme fuerza de explosión se extendió y el enorme cuerpo del rey dragón demonio fue arrojado directamente, cayendo pesadamente en el ojo del infierno. La fuerte energía de la muerte giró y teletransportó instantáneamente su cuerpo fuera del infierno. ¡Qué accidente! Se ha escapado un pequeño saltamontes. Pero no importa. El universo entero será destruido pronto. No sirve de nada escapar por donde quiera. El emperador demonio agitó su mano, y la palma ensangrentada que había sido destrozada por el poder del caos pronto regresó a su estado original bajo la bendición del rico poder de la luz. Ahora es el momento de hacer los preparativos finales. Ojo del infierno, con tu poder, el poder de todo el universo será utilizado por este emperador. Inmediatamente, el emperador demonio liberó un enorme patrón de formación y lo talló alrededor del ojo del infierno, mientras que el dios de la muerte y el Hades fueron transformados en ángeles por él. ¡Bum! De repente, tres fuerzas aterradoras surgieron del mundo luminoso del infierno y del cielo estrellado del universo. Se conectaron entre sí y formaron un enorme horno, que lentamente se tragó el reino de dios y lo envolvió. ¡Auge! El universo entero se estremeció y llamas interminables ardieron desde el vacío. ¡Guau! En el infinito mar de estrellas, el agua del mar se agita y hierve constantemente. No es sólo la cuna de las estrellas, sino también una barrera que protege el reino de dios. Si quieres fundir el reino de dios, primero debes evaporar por completo el mar de estrellas. Inumerables estrellas fueron destrozadas, y ya fuera un mundo en ruinas o un campo estelar de la alianza, todos los planetas quedaron envueltos en una llama púrpura. Gritando y huyendo, todas las criaturas comenzaron a huir. En el territorio estelar de la alianza, estallaron disturbios en todos los planetas vivos. La mayoría de la gente se escondió bajo tierra, mientras otros escaparon en naves espaciales. Sin embargo, tan pronto como abandone la atmósfera, quedará envuelto en fuego púrpura por todo el cielo, el duro acero se derretirá y todo quedará reducido a cenizas. Algunos acorazados del editor abrieron escudos protectores para evitar que las llamas púrpúreas los quemaran, pero no pudieron resistir por mucho tiempo. El escudo protector que ni siquiera los dioses pudieron romper fue quemado gradualmente por el fuego púrpureo, creando enormes agujeros. Después de unas cuantas respiraciones, el superacorazado en su interior no pudo escapar del destino de convertirse en cenizas. El mundo de la luz y el mundo del infierno son los únicos mundos subsidiarios de los dos grandes mundos del universo. El poder de la fuente infinita se extrae y se convierte en llamas púrpúreas, formando un círculo triangular con el gran mundo del universo, envolviendo el reino de Dios en su interior. En ese momento, el reino de Dios estaba envuelto en una bola de agua formada por el mar de estrellas. Incontables fuegos púrpúreos surgieron afuera, quemando y evaporando constantemente el mar de estrellas. El enorme monstruo de las profundidades marinas siguió nadando en el agua del mar. A medida que el fuego púrpura ardía, la temperatura de toda la zona marina se hacía cada vez más alta. Sobre el mar, algunas barcas de madera de sangre sagrada todavía surfeaban sobre el viento y las olas, y el cielo estaba lleno de fuego púrpura, que reflejaba el cielo y el mar en púrpura. Hacer clic. En las estrellas más externas del mar comenzaron a aparecer grietas, las runas que había en su interior se destruyeron y la vitalidad de las estrellas comenzó a desaparecer. Poco a poco se convirtieron en estrellas de la muerte, grises, que se descomponían lentamente en el mar hirviente y agitado. En el cielo estrellado del universo, interminables llamas púrpúreas surgen de lugares desconocidos. El planeta sin la protección de la atmósfera ha sido reducido a cenizas en el fuego púrpúreo que se extiende por todo el cielo. Las estrellas calientes también están siendo absorbidas por el fuego púrpúreo. Después de quitarle la energía, se enfría gradualmente hasta convertirse en una enorme piedra de lava negra. En el planeta viviente, el poder protector de la atmósfera se va eliminando poco a poco por el fuego púrpura. La temperatura en el interior aumenta cada vez más y el agua del mar se evapora rápidamente bajo la quema del fuego púrpura. Los árboles se fueron marchitando poco a poco y algunos incluso estallaron en llamas. Finalmente, la atmósfera de un planeta viviente fue completamente borrada, y las llamas púrpuras envolvieron el planeta viviente como la boca sangrienta de un demonio. Ayuda, no quiero morir todavía, gran ángel, creemos en ti y te pedimos que vengas a salvar a tus creyentes, sin embargo, el vacío se hizo añicos y apareció una figura blanca, con seis pares de alas agitándose detrás de él. Pero nadie estaba contento, porque esta figura también estaba envuelta en fuego púrpura que caía del cielo. Llamas púrpuras brotaban de sus alas, túnicas e incluso de su boca. El ángel de doce alas forcejeó y retorció su cuerpo. Pronto perdió toda vitalidad. El poder de la luz en su cuerpo desapareció y fue reemplazado por cenizas. Estallido. El cuerpo del ángel cayó del aire y se hizo añicos como una fría estatua de piedra. Pronto, el planeta viviente fue completamente absorbido y toda la vitalidad y el poder se convirtieron en combustible de fuego púrpura, aumentando su poder. Las estrellas murieron una tras otra, volviéndose de un gris oscuro mortal, flotando silenciosamente en el mar de fuego. Ocasionalmente, dos estrellas enormes chocan entre sí y, con un estallido, ambos planetas quedan reducidos a cenizas en un instante. El fuego púrpura continuó ardiendo durante décadas. En ese momento, ya no había una estrella viva en todo el cielo estrellado del universo. Solo 108 Gedi seguían flotando en las llamas. Ireshun todavía está practicando en reclusión. Ha cortado el contacto con el mundo exterior. En este momento, todos en todo el mundo de la formación están aterrorizados. El rey dragón demonio escapó del ojo del infierno. Tomó al pequeño pájaro rojo y a su descendencia y viajó rápidamente por el cielo estrellado en busca de los rastros de Ireshun. El fuego púrpura descendió por todo el cielo. Afortunadamente, el rey dragón demonio tenía el reino del dios antiguo supremo, por lo que pudo resistir la invasión del fuego púrpura y evadió todo el camino hasta el lugar donde se escondían los inmortales. Después de usar la fuerza de nueve toros y dos tigres, los tres entraron al Gedi a través del pasaje en la boca de Shenlong. Todos no pudieron evitar temblar, y el emperador dragón demonio contó su escape del infierno y lo que vio y escuchó después. El universo entero ha caído y ha sido destruido por el fuego púrpura en todo el cielo. Una vez que se pierda el reino del infierno, no nacerá nueva vida en el futuro y los cultivadores ya no podrán obtener sangre fresca. Al mismo tiempo, después de décadas de combustión y evaporación, todo el mar de estrellas está a punto de tocar fondo. El poder de todo el universo se ha condensado. El mar de estrellas es el origen de todo y no puede soportar la erosión del fuego púrpura. En el interior, morían cada vez más gigantes de las profundidades marinas. A medida que el área del mar se reducía, innumerables embriones estelares quedaron expuestos desde el agua del mar y fueron devorados y destruidos por el fuego púrpura sin fin. Ya llegará. Tan pronto como las estrellas y los mares se sequen, el poder del reino del dios helado se disolverá. En ese momento, siempre que usemos el poder del fuego púrpura para suprimir el poder original de un solo golpe, podré recuperar mi cuerpo. En medio del fuego púrpura sin fin, el emperador demonio agitó sus alas y flotó fuera del mar de estrellas. Miró en silencio el reino de Dios, donde una enorme figura permanecía en silencio. ¿Dios emperador del cielo estrellado? ¿Oculto en la oscuridad y con miedo de salir? No importa. Mientras este emperador recupere su cuerpo, será el fin de ti y de este universo virtual. El emperador demonio levantó la cabeza y miró al cielo, donde acechaba una voluntad cósmica. Con un resoplido frío, continuó controlando las tres grandes formaciones para movilizar el poder de los tres reinos y avanzar hacia el mar de estrellas. Hacer clic. Una grieta apareció en el mundo del infierno y el mundo de la luz, el poder original fue drenado y su vida útil también se redujo rápidamente. Al final, las barreras espaciales del mundo del infierno y del mundo de la luz quedaron cubiertas de densas grietas. Sin el poder de la fuente, las barreras espaciales no podrían repararse por sí mismas. Poco a poco, el mar de estrellas se secó, revelando un vacío caótico debajo. Los cadáveres de varias estrellas y bestias de las profundidades marinas flotaban sobre el vacío. El fuego púrpura interminable finalmente evaporó el mar de estrellas y lo envolvió hacia el reino de Dios. Las aterradoras llamas entraron en contacto con el hielo y la nieve que cubrían el continente, y volutas de sonidos chisporroteantes continuaron saliendo de la unión de la nieve y el fuego. Pronto, todo el reino de Dios se cubrió de fuego púrpura. El emperador demonio se rió ferozmente y agitó las alas detrás de su espalda, convirtiéndose directamente en una corriente de luz dorada y precipitándose hacia la enorme escultura de hielo. Hacer clic. El fuego púrpura que envolvía a la escultura de hielo continuó ardiendo. Pronto, con la cooperación entre el emperador demonio y el fuego púrpura, el efecto del poder original comenzó a debilitarse y los bloques de hielo que sellaban el cuerpo se rompieron gradualmente y treparon por las grietas. En ese momento, una niebla gris surgió en el vacío, y un grupo de poder de fuente que emitía una luz deslumbrante, llevando un aura aterradora de caos, descendió del aire y penetró en el cuerpo que no se había liberado por completo del hielo. Dios emperador del cielo estrellado. Realmente tienes las agallas para entrar en mi cuerpo. Parece que no puedes esperar para venir y morir. La figura del emperador demonio está en el mar de la conciencia, y la energía negra sin fin está rodando en sus manos en este momento, que es su poder original. Frente a él, estaba suspendido un monstruo que parecía un lagarto pero que tenía dos enormes cuernos en la cabeza. Su cuerpo gris y una bola de luz como el sol seguían brillando en su pecho. Demonio emperador, durante decenas de millones de años, tengo que decir que te has escondido muy profundamente. Esta vez, corregiré los errores del pasado. ¿Estás tan seguro de derrotarme? No lo olvides, soy el antepasado de todos los demonios. En el estado de alma divina, nadie puede ser mi oponente. Vamos, emperador dios del cielo estrellado, veamos cuánto ha mejorado tu fuerza después de decenas de millones de años de práctica. Inmediatamente, el emperador demonio abrió la boca y se tragó el poder original. Una bola de fuego púrpura fue conducida desde el mundo exterior al mar de la conciencia y también fue tragada por él. Luego agitó su brazo y un cuchillo largo y negro que exudaba una energía demoníaca sin fin apareció en su mano. En ese entonces, usó esta espada larga para cortar el cuerno de primer orden del emperador dios del cielo estrellado. Viejo amigo, no logré matar a esta bestia la última vez. Hoy trabajaré contigo para compensar ese arrepentimiento. Con un rugido, el emperador demonio agitó su largo cuchillo y corrió hacia el emperador dios del cielo estrellado. ¿Cuándo? El vacío se estremeció y una enorme campana de bronce antigua se condensó desde el vacío, con varias bestias raras y exóticas grabadas en ella. ¿La marca del artefacto de la creación? No me extraña que tengas el coraje de desafiarme en un duelo, pero es inútil. Ya que pude cortar uno de tus cuernos hace más de 60 millones de años bajo la protección del artefacto de la creación, hoy, solo con la ayuda de una marca todavía quieres detener a este emperador. El emperador demonio se rió a carcajadas y cortó con la espada larga que tenía en la mano la antigua campana de bronce. Mientras seguía agitando los brazos, la antigua campana seguía gritando. El emperador dios del cielo estrellado apretó los dientes y continuó soportando los ataques. Bajo el ataque del emperador demonio, había caído en la pasividad. Maldita sea, los orígenes del emperador inmortal no coinciden con los míos, de lo contrario no sería tan pasivo. Sin embargo, el emperador demonio se volvió cada vez más valiente a medida que luchaba. Cada vez que blandía el largo cuchillo en su mano, dejaba una marca profunda en la antigua campana de bronce. Luego, antes de que la antigua campana pudiera ser reparada, el siguiente ataque se produjo nuevamente. No podré aguantar mucho tiempo. Si se destruye la marca de un artefacto de creación, mi voluntad quedará completamente destruida. Después de analizar la situación, el emperador dios del cielo estrellado apretó los dientes, resistió directamente las sombras de espada por todo el cielo y golpeó al emperador demonio con fiereza. Hacer clic. El aterrador cuchillo mágico golpeó nuevamente la cicatriz de la antigua campana y apareció una ligera grieta que se extendió lentamente hacia la marca del cuchillo cercana. El emperador demonio se burló y siguió el ataque de grieta con ojos y manos rápidas. Auge. Finalmente, en el momento en que la antigua campana de bronce se rompió, el cuerno en la cabeza del emperador dios del cielo estrellado golpeó con fuerza el pecho del emperador demonio. Al mismo tiempo, con un pensamiento, infundió la esencia del emperador inmortal en su cuerpo a lo largo del cuerno en el cuerpo del emperador demonio. Entró. ¡Maldita sea! ¿Quieres despertar a ese viejo del emperador inmortal? De ninguna manera. Vete al infierno. Los ojos del emperador demonio se volvieron fríos y la energía demoníaca que brotaba de su cuerpo se vertió en el largo cuchillo. Con un movimiento de su brazo, cortó la cabeza de la voluntad del emperador dios de la estrella con un clic. Luego, rápidamente controló el poder de su origen y expulsó la masa del origen del emperador inmortal de su cuerpo. Demonio emperador, traidor, estás intentando devorar mi voluntad. Ya que quieres que muera, nunca te permitiré que lo pases bien. Oculta en el alma del emperador demonio, la voluntad de un emperador inmortal ha revivido. Está apegado al poder original y, después de liberarse del control del emperador demonio, detonó instantáneamente el poder original. ¡Auge! Enormes olas estallaron desde el mar de conciencia del emperador demonio. Antes de que pudiera deshacerse por completo de su cuerpo congelado, esta fuerza lo hizo estallar en pedazos al instante. El fuego púrpura que cubría todo el cielo también se extendió por una gran área, e incluso el reino de Dios quedó completamente destrozado. Se convirtió en innumerables fragmentos, grandes y pequeños, volando hacia el vacío y el caos sin fin del universo. Maldito emperador inmortal, preferiría autodestruir su origen antes que herirme gravemente. Desafortunadamente, tu poder sólo me ayuda a integrar por completo el origen del emperador demonio en su alma. Una sombra negra que se encogía emergió del centro de la explosión. Las alas de su espalda habían sido completamente arrancadas y uno de los cuernos de su cabeza estaba roto. Sin embargo, el emperador demonio no estaba enojado sino feliz. Entonces, en el vacío, algo de carne y sangre esparcidas, como si hubieran sido convocadas por algo, volaron rápidamente hacia el alma del emperador demonio. Al mismo tiempo, su alma también se estaba reparando rápidamente, y el alma destrozada también era como un cuerpo físico. Reúnanse rápidamente. No mucho después, una enorme bola de carne apareció en el vacío que parecía una ruina, retorciéndose continuamente. El tiempo también pasó rápido. Un año, dos años y décadas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La bola de carne que flotaba en el vacío, como un huevo gigante, comenzó a vibrar violentamente. Soplo. Un brazo se desprendió de la bola de carne, con piel clara, y un poco de líquido goteó lentamente en el vacío. Entonces, toda la bola de carne se desgarró y un cuerpo desnudo quedó al descubierto desde el interior. Dieciocho alas negras se agitaban continuamente en la espalda y dos cuernos enormes a ambos lados de la frente exudaban un aura aterradora de destrucción. Entonces surgió el vacío y una energía demoníaca sin fin se reunió para formar una túnica que cubría su cuerpo desnudo. El poder finalmente ha sido restaurado. Ja 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 ja, yo, el emperador demonio malpite, he subido una vez más a la cima de la pirámide. No importa quién sea el dios emperador del cielo estrellado o el universo Pangu, esta vez definitivamente los aplastaré a todos al suelo. El emperador demonio agitó su brazo y la interminable energía demoníaca se reunió en un cuchillo largo, que era completamente negro y exudaba un aura asesina aterradora. Vamos, anciano, atravesemos este universo y lleguemos al mundo real. Destruiré el universo Pangu y cortaré la salida del emperador dios del cielo estrellado. Tan pronto como su figura brilló, una energía demoníaca sin fin envolvió su cuerpo, e innumerables energías penetraron en el espacio, descendiendo directamente al cielo estrellado rodeado de fuego púrpura. Tan pronto como lo ves, el fuego púrpura está en todas partes, y todas las estrellas se han vuelto grises y negras, sin ninguna vida. Viejo, tú decides. El emperador demonio acarició suavemente la espada demonio, luego agitó su brazo y la espada demonio que vibraba constantemente liberó una fuerza aterradora que atravesó el universo. Hacer clic. La barrera espacial se rompió, y el fuego púrpura en todo el cielo y el vacío del universo se dividieron en dos por este cuchillo. Auge. Algunos Jedi cósmicos también se separaron, y el fuego púrpura restante surgió. Las vidas que escaparon finalmente no lograron sobrevivir al golpe que destruyó el universo. Entonces, el universo era como un huevo enorme, que fue cortado desde adentro. La cáscara del huevo se abrió por ambos lados y un universo magnífico y enorme que exudaba una luz estelar infinita quedó expuesto frente al emperador demonio. Es un universo tan hermoso, pero es una lástima que esté frente a nosotros. O mueres tú o muero yo. Esta es la ley suprema del universo. Ningún universo puede ser una excepción, había una mirada confusa en los ojos del emperador demonio, mirando su ciudad natal a lo lejos, pero sólo podía ver una sombra borrosa. En ese momento, el lugar en el que se encontraba era el vacío caótico donde se encontraba el universo Pangú, y sólo podía ver vagamente el universo inmortal que colisionó con el mundo Pangú. El maldito emperador dios del cielo estrellado ha cortado la conexión entre el reino de la guerra y el universo Pangú. Resulta que puedo destruir el mundo desde atrás sin que nadie se dé cuenta. Para cuando se entere, será demasiado tarde, inmediatamente, con un pensamiento, el emperador demonio voló hacia el universo Pangú. El cuchillo demoníaco en su mano rompió instantáneamente la barrera del universo, revelando el infinito cielo estrellado en su interior. En ese momento, en el mundo virtual destrozado, casi la mitad de los Jedi fueron cortados por el emperador demonio, y el aterrador fuego púrpura arrasó, una vez más llevándose las vidas de innumerables criaturas. Habiendo perdido la voluntad del universo y la protección de la barrera del universo, además el origen de los tres reinos fue desperdiciado por el emperador demonio, los rincones incompletos de todo el mundo virtual comenzaron a descomponerse, se convirtieron en la energía del caos y rápidamente regresaron al origen del caos. Innumerables estrellas, como luciérnagas, volaron desde el universo virtual roto y descompuesto y se precipitaron lentamente hacia el universo Pangú. Después de la destrucción del universo, el aterrador fuego púrpura también fue rápidamente absorbido y extinguido por el poder del caos. Al final, solo quedaron unas decenas de Jedi dispersos que aún no se habían descompuesto en el área donde originalmente se encontraba el mundo virtual. Rugido. Un enorme dragón divino rugió, su enorme cuerpo envolvió una gran formación y luchó por tirar de la gran formación hacia el universo Pangú. La aterradora y caótica corriente de aire continuó emergiendo, como una espada afilada, golpeando las escamas del dragón. Las escamas energéticas continuaron rompiéndose y algo de sangre goteó de las heridas hacia el vacío caótico. En un instante, se descompuso en energía ordinaria y fue tragada por el caos. En ese momento, en el mundo de la formación, una figura dorada estaba suspendida en la montaña más alta. El bosque que lo rodeaba se estiró rápidamente por una fuerza invisible, formando un enorme espacio de casi 10.000 metros de radio. Dos gases, uno dorado y otro plateado, se filtraron desde la figura, girando continuamente y convergiendo en un enorme patrón de Tai Chi sin ojos de pez Yin y Yang. La carne nace como Yang, el alma es Yin, traza el diagrama de Tai Chi, condensa el Yin en Yang, el Yang en Yin, los ojos de pez Yin y Yang son el toque final, aparece el caótico diagrama de Tai Chi Yin y Yang, cuando un gran sonido resonó en el vacío, todo el espacio comenzó a vibrar violentamente. El enorme diagrama de Tai Chi estaba suspendido a los pies de la figura, y con un fuerte sonido que resonó a través del vacío, dos runas, una dorada y otra plateada, volaron de su figura y se fusionaron en las áreas Yin y Yang del diagrama de Tai Chi. En un instante, una aura aterradora, un poder incluso más aterrador que el del emperador demonio, se filtró del diagrama de Tai Chi. Es vasto e infinito, y se extiende hacia todo el mundo de la formación. Inconscientemente, todos en el mundo de la formación se giraron y se arrodillaron en la cima de sus rostros sin control. Sin embargo, esto no ha terminado todavía. La figura dorada está suspendida en el centro del diagrama de Tai Chi y su cuerpo está dividido en dos. Las mismas dos figuras, una dorada y otra plateada, se encuentran en las áreas Yin y Yang del diagrama de Tai Chi respectivamente, oro contra plata y plata contra oro. En ese momento, el aura liberada por el diagrama de Tai Chi se volvió más vasta e ilimitada, y las dos figuras parecieron fundirse y fusionarse en el diagrama de Tai Chi. Lentamente, se transformaron en dos puntos, reemplazando el Yin y el Yang faltantes en el diagrama de Tai Chi. Los ojos de pez están adornados. Hacer clic. El tranquilo caos de repente empezó a agitarse, como si alguien estuviera agitando todo el mar del caos. De repente, la figura de Tai Chi que volaba sobre la montaña y giraba constantemente comenzó a encogerse y, gradualmente, el aura aterradora que exudaba desapareció. Luego, en el vacío, una figura salió del diagrama de Tai Chi cada vez más pequeño. Con cabello y pupilas de color gris plateado, diagramas de Tai Chi dorados y plateados giraban constantemente. Estaba cubierto con un par de armaduras doradas y plateadas, y en su mano vibraba un palo de oro puro. No había ningún impulso brusco, ningún aura de destrucción, todo parecía tan normal. La combinación del Tai Chi y Yin y Yang ha superado al Supremo. Yishun apretó los puños y sintió en silencio el universo en su cuerpo. En ese momento, todas las leyes y reglas se habían completado, y un enorme diagrama de Tai Chi estaba suspendido silenciosamente en el centro del universo. El cielo estrellado circundante continuó expandiéndose y innumerables planetas se condensaron de la nada. Un enorme fantasma del mundo salió volando del universo virtual roto y se hundió directamente en el mundo de su corazón, convirtiéndose en un espacio auxiliar. En ese momento, las formas de vida que originalmente vivían en el interior habían caído en un profundo sueño. Las leyes de los dos mundos comenzaron a fusionarse. El enorme impacto superó su capacidad de soportarlo. El instinto de vida los hizo caer en un profundo sueño. Es hora de terminar con esto, emperador demonio malpite, al volver a la conciencia, el diagrama de Tai Chi en los ojos de Yeshun continuó girando, cruzando directamente el vacío caótico y la barrera del universo, mirando al emperador demonio que corría hacia el centro del universo. Con un destello de su figura, su cuerpo desapareció del mundo de la formación. En el caos, el herido Shenlong sintió de repente que el aterrador flujo de aire caótico desaparecía. Una figura que no era alta, ni siquiera inusualmente ordinaria, apareció frente a él. Docenas de tierras Tianjue parecían estar unidas por una fuerza invisible y volaron rápidamente hacia el universo Pangu. Lágrima. Con un ligero movimiento del brazo de Yeshun, el universo Pangu abrió automáticamente una brecha, permitiéndole a él y a docenas de tierras Tianjue pasar. Vuelve, verdadero espíritu, despierta el cuerpo dormido y deja que el tiempo prohibido continúe fluyendo. La ley de la creación se activó y todas las tierras celestiales se hicieron añicos, incluidas las criaturas sobrevivientes en el reino de Dios, que se dispersaron y volaron en todas las direcciones del universo. Siguieron el llamado del cuerpo y se precipitaron hacia el cuerpo real original. Espíritu de la matriz, tienes un corazón puro. En nombre del Dios de la creación, te designo como el dragón ancestral. ¿Estás dispuesto a ir a mi universo? Shenlong asintió y rugió, y luego apareció una fuerza invisible, abriendo un portal, y luego levantó su cuerpo lleno de cicatrices y voló hacia adentro. Deja que los otros seis espíritus verdaderos regresen por su cuenta. Han perdido su poder y han olvidado el recuerdo de ese mundo, ahora, es hora de lidiar con el emperador demonio, al ver innumerables espíritus verdaderos ingresando al universo desde el caos y luego dispersarse por todo el universo, y Eshun suspiró, luego movió sus pies y su figura desapareció directamente en el infinito cielo estrellado. Se dirigió hacia el centro del universo donde se encontraba el emperador demonio. El origen del universo, no esperaba que ese maldito emperador Dios del cielo estrellado no conociera la formación defensiva, pero ¿y qué? He alcanzado la cima suprema, incluso más poderoso que él en ese entonces. Viejo, ¿tienes la confianza para dividir esta formación? El emperador demonio acarició la espada demoníaca, sus ojos mostraban emoción, y luego la espada demonio vibró, emitiendo una energía demoníaca sin fin, como si le respondiera. Ja ja, muy bien, primero derribemos ambos la guarida del emperador Dios del cielo estrellado y luego vayamos al reino de la guerra para tomar su cabeza. Inmediatamente, el emperador demonio levantó la espada demonio con ambas manos. Un ki demonio sin fin se vertió desde su cuerpo hacia la espada demonio. Las dieciocho alas negras eran como convertidores de energía, succionando todo en el universo locamente. La energía luego se convirtió en energía demoníaca y se transportó al cuchillo mágico. El enorme poder hizo que el cuchillo mágico se expandiera continuamente y finalmente colapsó el vacío cercano. Destrúyelo, maldito sea el origen del universo. Con un fuerte rugido, el emperador demonio blandió con fuerza la enorme espada demoníaca. Este golpe concentró casi toda su fuerza. Hacer clic. Tan pronto como la enorme formación emergió del vacío, fue destrozada constantemente por el aterrador poder de la espada mágica. En un abrir y cerrar de ojos, más de la mitad de la formación había sido destrozada por él, y la parte más frontal del cuchillo mágico casi había tocado el origen del universo. Sin embargo, en ese momento, una figura gris plateada con una armadura dorada y plateada apareció en el vacío. Levantó el palo dorado puro que tenía en la mano por el aire y fácilmente rebotó el cuchillo mágico cortado. La aterradora energía de la espada rozó el borde del origen del universo hasta que una fuerza suave levantó la espada mágica y se detuvo. El golpe que reunió casi todo el poder del emperador demonio se resolvió fácilmente. Además de destrozar la formación que protegía el origen, ni una sola estrella se rompió. El trueno era fuerte y las gotas de lluvia eran ligeras. ¿Eres tú? ¿Cómo es posible? ¿Por qué aceptaste el ataque de mi poder de noveno nivel? El emperador demonio estaba horrorizado. Sacó la espada demoníaca en su mano y atacó de nuevo. Al igual que antes, Yeshun bloqueó ligeramente el aro dorado en su mano. La espada demoníaca que llevaba un poder aterrador parecía haber cortado el pantano, completamente incapaz de ejercer poder. Emperador demonio, nadie puede cambiar la ley suprema del caos. Dado que el universo inmortal y el universo pangú colisionan entre sí, quien sea devorado pertenece a la operación de la ley del caos. No eres tan bueno como yo, así que te daré la muerte, unas pocas frases breves, sencillas y claras, pero que contenían la aterradora ley del caos. Una grieta aterradora apareció en el vacío acompañada por la voz de Yeshun. Hacer clic. Un trueno divino del caos explotó, y el emperador demonio pareció estar atrapado por todo el universo, incapaz de moverse más. No. ¿Cómo es posible? ¿Podría ser, que hayas logrado llegar al reino del dios de la creación? Imposible, imposible. El gran antepasado taoísta aún está a medio paso, aún a medio paso, en un instante, el rugido del emperador demonio fue completamente cubierto por el trueno divino del caos. Su cuerpo, envuelto por el trueno divino del caos, se descompuso rápidamente y regresó a la memoria elemental más primitiva. Olvídalo, destruye tus cimientos y déjate empezar de nuevo, al final, Yeshun extendió su mano para agarrar el alma restante del emperador demonio del trueno divino del caos, y con un movimiento de su dedo, fue arrojado al inframundo del universo Pangu, esperando que su alma fuera remodelada y reencarnada. Ya casi está terminado. Todos los verdaderos espíritus han regresado. Es hora de volver a Butter Bluestar para echar un vistazo, con un movimiento de su mano, un enorme diagrama de Taiki voló desde la punta de sus dedos, se expandió en el cielo estrellado y envolvió el origen del universo Pangu. Entonces el diagrama de Taiki se sacudió y, junto con el origen del universo, desapareció en el vacío. En ese momento, Yeshun había abandonado el centro del universo y había llegado a un planeta azul en una zona remota. Estaba silenciosamente suspendido en el vacío del sistema solar y sus pensamientos envolvían todo el planeta. Todas las vidas han despertado de un estado en el que el tiempo se había detenido. Ya sean humanos o diversos seres no humanos, todos parecen haber tenido un sueño muy largo. Después de que los pocos espíritus verdaderos que no habían perdido su poder regresaron, su poder explotó inmediatamente y todos vertieron todo el poder que llevaban los espíritus verdaderos en sus cuerpos. Simplemente porque sus cuerpos son demasiado débiles, la mayoría de esos poderes son sellados instintivamente por el verdadero espíritu, dejando sólo lo que el cuerpo puede soportar. Otros poderes sólo pueden liberarse después de que el cuerpo crezca y se fortalezca lentamente. Hoy en día, las aguamarinas, incluidas todas las criaturas del universo entero, ya no son ordinarias. Han despertado todo tipo de supermaestros y superpoderes. Este día se llama el día del despertar de Dios. Sólo unas pocas personas con verdadero poder espiritual saben que fueron a un mundo como un sueño y vivieron durante más de 60 millones de años. Todos los recuerdos todavía están ahí y vívidos en mi mente. En ese momento, la figura de Yeshun apareció desde el bosque en algún lugar de Aqua Blue Star. Un enorme oso negro rugió y corrió, y luego se arrodilló temblorosamente frente a él. Bienvenido a la gran existencia, Yeshun lo ignoró, pero miró fijamente un cadáver que estaba casi enterrado por hojas muertas. Todo era tan familiar, la ropa familiar, la sensación familiar, excepto que el cuerpo estaba casi completamente descompuesto. Mi muerte y la desintegración de mi familia son la culpa que siento en mi corazón. Como tengo la capacidad de cambiar, puedo borrar por completo el dolor de mi corazón, inmediatamente, Yeshun levantó la cabeza, dos diagramas de Taiki aparecieron en sus ojos ordinarios, y el fuerte cuerpo del oso negro a su lado casi se arrastró por el suelo. Se asustó muchísimo en su corazón al ver la figura no muy alta y agitó su mano para sacar dos figuras de un río. Hacer clic. Se escuchó un trueno, pero Yeshun simplemente agitó su mano y el trueno en el cielo desapareció. Entonces Yeshun movió sus pies y se fue de allí con su cuerpo. Después de un rato, el oso negro se levantó del suelo y siguió frotándose los ojos con sus patas, como si todo aquello fuera un sueño. En la familia I.D., Yeshun y Hong Yangtian están sentados en la sala de recepción del patio. Después de experimentar el regreso del verdadero espíritu, todos sus recuerdos no han desaparecido. Especialmente Hong Yangtian, debido a las poderosas artes marciales antiguas, las heredó tan pronto como regresó. El poder del escenario del rey. En ese momento, tres figuras entraron desde afuera de la puerta. En un instante, Hong Yangtian y Yeshun Yu, quienes me habían besado hace un momento, abrieron mucho los ojos. Estallido. Hong Yangtian estaba aturdido por la emoción. Yeshun Yu se levantó de la silla y la silla detrás de él cayó al suelo debido a la fuerza excesiva. Tú, ¿cómo puedes seguir con vida? Hong Yangtian señaló las tres figuras en la puerta con manos temblorosas. Yeshun Yu estaba tan asustado que se derrumbó. Cada injusticia tiene su propio dueño, y todo esto no tiene nada que ver conmigo. Es la atención de Xiang Tian. Él instigó todo detrás de escena, sin embargo, en ese momento, Hong Xiang Tian pareció recordar que ya no era la misma persona que antes. Reprimió el miedo en su corazón y dijo. Ya seas humano o fantasma, ya que te matamos una vez, podemos matarte una segunda vez. De segunda categoría. Sufre la muerte, reino de reyes. Inmediatamente, un campo dorado emanó del cuerpo de Hong Yangtian, cubriendo toda la residencia de la familia Ye. Tenaz. Yeshun resopló con frialdad, con un toque de ira en su rostro decidido, y luego simplemente retrajo su puño antes de golpear, rompiendo directamente el campo liberado por Hong Yangtian. ¿Cómo es posible, imposible? Soy el más fuerte, soy un dios antiguo, ¿cómo pude ser derrotado por ti? No lo creo. Hong Xiang Tian estaba asustado. Más de 60 millones de años de experiencia no pudieron calmarlo. Todo era demasiado irracional. Incluso las personas que regresaron de ese mundo no podían ser mucho más fuertes que él. Sin embargo, la mirada de Yeshun se volvió y se posó en Yeshun Yu. De repente, un aire frío se extendió desde el final de su coxis hasta todo su cuerpo. No, no me mates, yo, yo sé dónde está la verdadera Yeshun Yu. Si me matas, nadie lo sabrá, ¿en serio? Yeshun se rió entre dientes, y una palma esponjosa cayó del cielo, agarrándolos a ambos directamente. Papá, mamá, es hora de llevar a Yeshun Yu a casa, junto a ellos, el padre Ie y la madre Ie, que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo, asintieron. Han no pudo soportar la culpa en su corazón y dijo. Es realmente duro para ella. No esperaba que la familia Hong hubiera estado diseñando para ese antiguo libro desconocido durante tantos años. Shuner, papá, lo siento por ti, papá, no tienes que culparte, ¿no está todo mejorando ahora? Mientras recuperemos a Shin Yu, todo será perfecto, dijo Yeshun. En ese momento, Hong Xiang Tian estaba completamente asustado. Yeshun Yu a su lado no era muy fuerte en el mundo virtual, por lo que no estaba claro, pero Hong Xiang Tian estaba sentado junto a siete santos en el mundo de la formación de hadas. Uno de los discípulos, cuya fuerza ha alcanzado el nivel del Dios Antiguo Supremo. Naturalmente, sabía lo aterrador que era el hombre fuerte que tenía frente a él, sosteniendo un aro dorado y pisando nupes coloridas y auspiciosas. Siete santos y el maestro de un santo no son rival. Pero tenía mucha curiosidad de por qué este gran ser ayudaría a la familia Ie. Yeshun, que parecía un simio, sonrió. Hermano menor, Shin Yu, ¿qué pasa? ¿No me reconoces? Hacer click. Estas palabras fueron como un trueno, dejando a Hong Xiang Tian y Yeshun Yu estupefactos. Tú, tú eres Yeshun, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya dos Yeshun? Es falso, debe ser falso, nada es imposible. Ya que viniste al mundo y conservaste tus recuerdos, deberías saber qué tipo de poder tendrá el Supremo. Auge. Se escucharon otras palabras atronadoras y Hong Xiang Tian quedó completamente atónito, y toda la fuerza de su cuerpo pareció agotarse en ese momento. Por encima del Supremo, en realidad, por encima del Supremo, jajajaja, yo, Hong Xiang Tian, soy tan asombroso que he ofendido la existencia del gran reino del Dios de la creación, jajajaja, en ese momento, Hong Xiang Tian parecía volverse loco y seguía riendo, pero todo fue en vano. Yeshun apretó su mano suavemente y todo el vacío se hizo añicos en un instante. Piénsalo bien. Cuando tus pecados hayan sido lavados, podrás volver a ser un ser humano, los dos fueron arrojados directamente al infierno por él. La leyenda de los 18 niveles del infierno no era del todo falsa. En este momento, la mayor parte de la obsesión en el corazón de Yeshun se disipó y su estado mental mejoró dramáticamente. Sus pensamientos se desvanecieron y pronto descubrió que el resucitado Yeshun y sus padres se habían apresurado a llegar a la residencia de Yeshun Yu. Para compensar sus remordimientos, extrajo nuevamente su obsesión y la inyectó en su cadáver. Ahora ha alcanzado el reino del Dios de la creación y puede encarnar a decenas de millones sin afectar el origen de su alma. Yeshun dio un paso adelante y también llegó al cielo sobre la residencia de Yeshun Yu, pero Yeshun Yu no parecía feliz en ese momento. Al mirar a sus padres biológicos y a su hermano, todavía tenía algo de soledad en sus ojos. ¿Shin Yu? ¿Eres tú? La verdadera forma de Yeshun cruzó el espacio y entró en la habitación, y dijo suavemente. De repente, Yeshun Yu tembló y sus ojos se abrieron. ¿Hermano? ¿Hermano Yeshun? Luego se dio la vuelta y corrió hacia la verdadera forma de Yeshun. En ese momento, el verdadero yo de Yeshun sonrió. Niña tonta, soy Yeshun y Yejun. Como era de esperar, la voluntad de Dios ha engañado a la gente. Eres mi hermana biológica. Realmente no esperaba, está bien, niña tonta, deja de llorar. No serás bonita si lloras más. Levantando su mano, el verdadero yo de Yeshun frotó la cabeza de Yeshun Yu favorablemente, fusionándose completamente con el verdadero espíritu de Yejun y también obteniendo acceso a sus recuerdos y emociones. No, no estoy llorando, estoy tan feliz, murmurando, y Yeshun Yu abrazó el cuerpo de Yeshun y dijo. A su lado, el humano Yeshun se rió y dijo. Yeshun Yu, estaré celoso si haces esto. Yo también soy tu hermano, pero Yeshun Yu dijo. ¿Qué pasa? Ustedes dos no son la misma persona, jajajaja. Una frase hizo reír al padre y a la madre de Ye. Más tarde, el verdadero yo de Yeshun se fue. Podía sentir que el clon humano estaba allí para acompañar a su familia en cualquier momento, y ahora iba a encontrar a Scar, Longya y su aprendiz Yao Xing Nguo. Una enorme conciencia espiritual surgió de su mente, e instantáneamente, el universo entero quedó envuelto en el aterrador poder de su conciencia espiritual. Y Yeshun los encontró rápidamente basándose en el olor de Longya y Scar. Después de regresar, Chang Fan sigue siendo un gato, un lince alto y ágil, que vive en un planeta lleno de bestias gigantes. Por otro lado, Scar es un humano que usa traje para ir y venir a trabajar todos los días. Cuando vio a Yeshun y Chang Gia, volvió en sí al instante, se quitó el traje y se puso una armadura de guerra salvaje. Y la pequeña Xing Nguo sigue siendo una niña, también huérfana, pero esta vez ya no la acosan, sino que usa sus puños para golpear a todos los mendigos cercanos y hacer que se rindan a sus pies. En particular, su par de piernas en forma de huevo roto son tan aterradoras que casi todos los mendigos desaparecerán rápidamente tan pronto como escuchen que ella viene. Yeshun también tenía una sonrisa irónica en su rostro. Auge. Un día, el universo entero volvió a temblar, y el poder aterrador sopló directamente en el universo un tifón que no era inferior al nivel 12. En el Aqua Blue Star, Yeshun tenía una mirada seria en su rostro. El universo inmortal está atacando de nuevo. No esperaba que llegara tan pronto. Es hora de entrar en el mundo de la guerra y unirse a la guerra, inmediatamente, una grieta espacial oscura apareció en el vacío y, sin dudarlo, y Yeshun caminó paso a paso. Con su clon aquí, no tiene nada de qué preocuparse. Pronto, las grietas en el vacío se curaron y desaparecieron. En el extremo más alejado del universo, en un mundo aislado, un sinfín de inmortales y demonios descendieron del cielo. El emperador dios del cielo estrellado y los hombres fuertes restantes del universo Pangú custodiaban la última línea de defensa. Lágrima. La barrera de vacío que conectaba el universo Pangú se rompió de repente y una figura de color gris plateado salió de la grieta espacial. La armadura dorada y plateada destellaron alternativamente y un palo de oro puro se colocó en el hombro. El emperador dios del cielo estrellado se volvió con una sonrisa en sus ojos. Usted vino y Yeshun asintió. Estoy aquí, inmediatamente, dos figuras se precipitaron hacia el interminable ejército de inmortales y demonios. De repente, una ley del caos surgió del pasaje que conecta el universo inmortal con el reino de la guerra. Yeshun, que estaba matando a los inmortales y demonios, miró hacia el cielo y eliminó a una gran cantidad de inmortales y demonios con un movimiento de su mano. Luego, su figura se elevó hacia el cielo y se precipitó hacia la ley del caos. Auge. El garrote dorado que tenía en la mano se balanceó y chocó con las leyes del caos. Terribles disturbios de energía seguidos de una enorme explosión que cayó del cielo. Infinitos inmortales y demonios siguieron cayendo hacia el campo de batalla como bolas de masa. Todos en el universo Pangú no pudieron evitar contener la respiración. No fue hasta que la aterradora fuerza de la explosión se disipó y vieron la figura de espaldas que no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Leí del caos, ya que has elegido el universo inmortal, entonces usaré mi propio poder para forjar un futuro y revertir este mundo. Yeshun se movió nuevamente, agitando el garrote dorado y volando hacia el pasaje espacial que desaparecía. Dejó a todos con una figura inalcanzable que quedó impresa en sus almas para siempre. ¿Cómo se atreven a olvidar que el gran rey simio cambió el mundo por sí solo? ¿Cómo se atreven a olvidar que el gran rey simio entró solo al universo alienígena? ¿Cómo se atreven a olvidar que el gran rey simio pacificó la colisión del universo y rompió el destino irreversible de la ley del caos?